Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amén. 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 Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a darle inicio a este nuevo día, nuevo compañerismo, y esperando que, que Dios esté en la escena y que sea el invitado principal para nuestras vidas en esta tarde. Vamos a darle gracias. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor, una vez más, por esta gran grande oportunidad que tú nos permites, Señor, como dice en Apocalipsis 5.13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Y en esta tarde también tenemos un compañerismo contigo, Señor, esperando de que tú vengas en la cena. Sabemos que tú estás en la cena, Señor, porque tú enviaste en este último tiempo tu palabra vindicada, Señor, a los soldados de David, oh Padre amado, en estos últimos tiempos cumpliendo toda profecía, toda escritura, toda palabra, oh Padre, para que nuestras almas se alimenten en este último tiempo. Te pedimos, Padre amado, en esta tarde que tú nos ayudes para continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes y tener un compañerismo contigo. Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con este glorioso mensaje titulado, Dios guarda su palabra, parte 2, mensaje predicado el día 7 de marzo del año 1957. Este servicio está realizado en Fines, Arizona, Estados Unidos de América. Voy a continuar en los párrafos del 59 al 68. Dice así. Noten, entonces Natanael vino de ese lado de la montaña y fue a la presencia de Jesús. Jesús lo miró y le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, ¿cuándo me visteis, Rabí? Él le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Párrafo 60. Un día él se sentó junto a un pozo en Samaria. Estos eran otra clase de gente, los samaritanos. Él se sentó junto al pozo. Una mujer se acercó. Él estaba introduciendo su ministerio a los samaritanos. Y esta mujercita se acercó y él le dijo, dame de beber. Ella dijo, nosotros no tenemos una separación. No es costumbre que ustedes judíos nos pidan a los samaritanos de esa manera. Nosotros no tenemos trato. Él dijo, pero si tú supieras quién es el que te está hablando, tú me pedirías de beber. Y la conversación continuó un poco más. Él se encontraba quizás a una distancia de treinta o cuarenta pies de la mujer. Él estaba recostado al pozo y ella estaba parada donde el pozo descendía. Él estaba recostado a la pared del pozo y él le hablaba a ella a esa distancia hasta que encontró donde estaba su problema. Él le dijo, ve y busca a tu marido. Ella dijo, yo no tengo marido. Eso es correcto. Cinco has tenido y el sexto con el que estás viviendo. Ahora tampoco es tu marido. Ahora observen que dijo la mujer. Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él hará esto. Esa es la clase de señales que ellos estaban buscando. El Mesías hará esto. Y ella corrió a la ciudad y dijo, no será este el Mesías? ¿Por qué aquellos samaritanos fueron enseñados en la palabra? Ellos sabían lo que sería el Mesías. ¿Me pueden oír? Digan amén. Entre paréntesis, la congregación dice amén. Los verdaderos judíos, los judíos correctamente enseñados sabían a cuál era la señal del Mesías. Los samaritanos correctamente enseñados sabían cuál era la señal del Mesías. Me pregunto, ¿qué acerca de los gentiles cuando él nos ha visitado en estos últimos días de la edad gentil? Jesucristo el mismo de ayer, hoy y para siempre. Dice eso la Biblia. 61. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Habrán cultos, sectas y denominaciones. Ellos no me verán más. Sin embargo, ustedes me verán porque yo estaré con ustedes y aún en ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Las cosas que yo hago, ustedes las harán también. Si Jesucristo resucitó de los muertos, él está obligado a mostrarse a sí mismo en la misma manera bíblica que él lo hizo cuando estuvo sobre la tierra. ¿Cómo lo hará? Su cuerpo está sentado en el cielo. Él no aparecerá aquí otra vez hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese. No importa cuántas cicatrices tenga usted en sus manos y cosas como esa. Cuando Cristo venga, la Biblia dice que aparecerían anticristos en los últimos días. Ellos dirán, él está aquí en la cámara secreta. Él está aquí en esta reunión, pero no lo crean. Correcto. Párrafo 62. Él dijo, porque cuando el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Algo está viniendo ahora mismo a mi corazón. Quiero preguntarles algo. La luz del sol viaja del este hacia el oeste. ¿Es eso correcto? La civilización comenzó en el este. El Espíritu Santo cayó allá atrás, el Maestro, y ellos tuvieron las señales y las maravillas de los días bíblicos. Y la luz brilla en el este. Este ha sido un día nublado, ni de día ni de noche. Solo credos, iglesia y denominaciones. En el último día la luz está brillando en el hemisferio occidental. El sol se está poniendo y el mismo poder, el mismo Espíritu Santo, el mismo Jesús que fue crucificado allá y que resucitó, está aquí hoy haciendo lo mismo. Está haciendo lo mismo que Él hizo como prometió hacerlo. Lo cree usted. Párrafo 63. Entonces yo les he hablado, les he hablado partiendo de la palabra. Y la palabra dice que Él estableció cinco oficios en la iglesia. Apóstoles o misioneros, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Quiero decir, genuinos maestros, evangelistas, profetas y pastores llamados por Dios. Eso es correcto. Y si nosotros somos los pámpanos y Él es la vid, Él vivifica la vid con su vida. Y si es un árbol de manzanas, producirá manzanas. Es eso correcto. Y si somos los pámpanos vivificados con Jesucristo, eso producirá de nuevo la vida de Jesucristo. Eso es lo que se supone que la iglesia haga. No algo sin vida, sino su vida, lo que Él hizo. Estas cosas que yo hago, ustedes las harán también. Observen eso. Párrafo 64. Ahora, si Él apareciera aquí esta noche y hace esto en la audiencia, lo mismo que Él hizo cuando estuvo aquí, nos entregaron tarjetas de oración y yo no podría llamar a una línea de oración. Quizás lo haremos mañana en la noche, pero si ustedes lo creen, y siendo que han aceptado mi palabra como el mensaje, le estoy pidiendo a Dios, nuestro Padre, que les me indique a ustedes que yo les he dicho la verdad, apareciendo aquí esta noche en la forma infalible del Espíritu Santo y probándoles que les he dicho lo que es verdad. Yo confío que Él lo hará. ¿Creerán en Él si Él lo hace? ¿Creerán que es una vindicación de la verdad? Párrafo 65. Señor Jesús, ahora encomiendo la palabra, el mensaje, estos pecadores que están arrepentidos y que son tus hijos, que les permita saber que eso no es alguna fantasía. Eso es la Biblia, es la palabra. La Biblia dice que tú vendrías y estarías con nosotros y en vosotros y harías lo mismo que tú hiciste cuando estabas aquí sobre la tierra. Y oh Dios, así como esa mujercita presionó entre la multitud y tocó tu vestidura, luego siguió y se detuvo allí y todos negaban que te habían tocado. Pero tú miraste directamente al corazón de esa mujer y tú lo reconociste y la hallaste en la audiencia. La llamaste y le dijiste cuál era su problema y todo al respecto. La Biblia dice que tú eres un sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras enfermedades. ¿Cómo lo hacemos, Señor? Nosotros te tocamos por medio de tu palabra. Tu palabra produce las señales y maravillas genuinas de la Biblia y te pido que lo concedas esta noche, que ellos puedan saber que tú eres Cristo y que yo soy tu siervo. No para mi gloria, Señor, sino por amor de tu palabra lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y el Señor Dios del cielo bendiga a estos pañuelos que han sido puestos aquí donde la palabra ha sido predicada. Que puedan sanar a todos. Restaura los hogares rotos. Enderezalos y a la conclusión que está en los hogares y en la tierra. Que pueda venir una gran paz, que haya una gran paz aquí en el valle algún día, Señor. Te pido que sea pronto. Concede las bendiciones que estas personas pidan en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 66 Ahora, nosotros necesitamos tener algún objeto. Ellos tenían una serpiente de bronce y habían tenido de todo. Aún un estanque al lado de una hermosa puerta. En esta noche nosotros tenemos a Cristo, su palabra y a su siervo. Si usted lo ve de esa forma y cree, ¿cuántos aquí están enfermos y quieren que Dios los sane y creen tener fe suficiente para recibir a Cristo como su sanador? Y creen que yo les he dicho la verdad y que ustedes puedan dirigir su mirada al cielo, orar y Dios hablará a través de mí las cosas por las que ustedes han pedido? ¿Lo creerán? No. Levanten sus manos. Ustedes, la gente que está enferma, ustedes no tienen ninguna tarjeta de oración. Por supuesto, no tengo que llamarlos porque considero que no se entregó ninguna. ¿Cuántos tienen algún tipo de tarjeta de oración? Levanten sus manos. Los que no tienen tarjeta de oración, levanten sus manos. Bien. Eso es todo. Párrafo 67. Ahora, yo quiero que ustedes oren. O les he dicho la verdad de Dios, que no les he dicho la verdad de Dios, o esta Biblia está correcta, o ella está errada. Eso es la verdad. Si está errada, yo no quiero tener nada que ver con ella. Si está correcta, estoy listo para morir por ella, porque ella es la única esperanza que tengo. Es el único libro que les dice quiénes son ustedes, desde dónde vienen y a dónde van. No hay otra literatura en el mundo que pueda hacerlo. Este es el libro. El libro de los libros. Párrafo 68, por último. Ahora, ustedes oren y miren hacia acá. Yo no sé si Dios lo hará. ¿Cuántos de ustedes, en especial, o que están frente de mí? Así que podemos hacer los primeros llamados de este lado, porque ustedes están más cerca de mí. Hay gente en el auditorio. Cada uno de ustedes es un espíritu. Pero ¿cuántos de los que están aquí creen con todo su corazón y dicen, yo estoy enfermo y tengo una necesidad? Dios le bendiga. Oren, miren hacia acá, crean. Él pudiera no hacerlo. Yo estoy cansado y he estado triste, he estado abatido y oí que mucha gente no creyó lo que dije anoche y dijeron que yo era de corazón duro. Yo no soy de corazón duro, mi amado hermano. ¿Cómo puede el amor ser de corazón duro alguna vez? Si mi niñita José, que tiene 18 meses de edad, estuviera manipulando una hojilla de afilé a afectar, ¿cree usted que yo debería permitir que él se quedase con ella? Si tengo que darle una nalgada y quitársela, yo soy su papá y lo amo. Usted tenga fe y crea que Dios le conceda su petición. Usted dice, ¿por quién está esperando hermano Branja? Estoy esperando por él. Eso es exactamente. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje. Dios guarda su palabra. Parte 2. Mensaje predicado en fines de Arizona, Estados Unidos, del día 7 de marzo del año 1957. Para continuar con la lectura, hermana reina, en los párrafos 69 al 77. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con el mensaje. Dios, palabra, parte 2. Párrafo 69. Si quieren algo, sintas el hermano Mercia y el hermano Goat. Las tienen todas aquí mismo. Ellos también están haciendo discos para sus tocadís para obtener cualquiera de los pasajes y cualquier cosa que deseen. El hermano Leo y el hermano Game los tienen en el puesto de libros todas las noches. Ellos están allá en el puesto de concesionario. Yo les he dicho que el precio al que deben venderlas es solo un poquito por encima de lo que ellos pagaron por ellas. No en 8 o 10 dólares más. Ellos son buenos muchachos. Son mis asociados y ellos le dirán la verdad y harán lo que es correcto. Ustedes son más que bienvenidos para ellos. son mis asociados. Quédense quietos. Oren conmigo. Sean emocionales. Tengan fe. Sus emociones nunca edificarán una fe intelectual. Pero nunca edificarán una fe en su corazón. Permítanme. solo crea. Todas las cosas son posibles. Párrafo 70. ¿Qué estoy esperando? Una visión. Puede que no sabía que él mantuvo esa palabra. Glorificarse a Dios. Ustedes no saben cómo me siento en mi corazón ahora. Yo pensaba que iba a tener que salir del púlpito porque él conoce mi corazón. Aquí está una amiga en silencio. Es el último de los asientos. Al final de la ella está orando. ¿No es así, señora? Eso, hermano. Sí, eso es correcto. Levante su mano. Usted no tiene tarjeta de oración ni nada. ¿Cree que yo soy un siervo de Dios? Entonces, Cristo vive esta noche. He dicho la verdad. He dicho la verdad. Y Cristo vive esta noche. Para mirar que es la verdad. Si usted quiere creer, todas las cosas son posibles. Estoy muy feliz por el Señor Dios. Párrafo 71. Una damita sentada detrás de ella, la que tiene un hueso en su nariz en este momento, bajándolo hasta su garganta. También tiene un hueso en su garganta. Comparso 2. Comparso 2. Pero hay una. Ero es el reyndozeugo. Según erum engan, erum yanni. Amén. Mil disculpas, mis amados hermanos. Vamos a arreglar esto y vamos a continuar desde los párrafos 70. Amén. Continúa, hermana reina. Párrafo 70 del mensaje Dios guarda su palabra. ¿Qué estoy esperando? Una visión. Puede que sea yo. No, aquí está. Aleluya. Yo sabía que él no me dejaría solo. Me mantuve fiel a esa palabra. Glorificado sea Dios. Ustedes no saben cómo me siento en mi corazón ahora. Yo pensaba que iba a tener que salir del púlpito, pero él conoce mi corazón. Aquí está una damita en silencio, sentada exactamente aquí en lo último de los asientos, al final de la fila. Ella está orando. Tiene una Biblia en su regazo. Está orando por alguien. Eso es correcto. Tiene problemas cardíacos. ¿No es así, señora? Es su hermano. Si eso es correcto, levante su mano. Usted no tiene tarjeta de oración ni nada. ¿Cree que yo soy un siervo de Dios? Entonces, Cristo vive esta noche y les he dicho la verdad. Y Cristo está aquí para vindicar que es la verdad. Si usted puede creer, todas las cosas son posibles. Estoy muy feliz por el Señor Dios. Párrafo 71. Una damita sentada detrás de ella, la que tiene un dedo puesto en su nariz en este momento, bajándolo hasta su garganta. También tiene problemas cardíacos. Eso es correcto. Y usted tiene problemas con sus ojos. ¿Los tiene? Sus ojos se están debilitando. Eso es correcto. Yo no estoy leyendo su mente, pero hay una luz que está sobre usted, la misma luz que guió a los hijos de Israel, la misma luz que se hizo carne y habitó entre nosotros, el mismo que volvió a ser luz cuando su cuerpo fue llevado al cielo y Pablo lo vio en el camino a Damasco. Aquí está él de nuevo. Usted tiene problemas con sus ojos. Ha estado teniendo problemas con su corazón. ¿Cree que yo soy siervo de Dios? Si eso es verdad, levante su mano y muévala. Ahora, la audiencia sea quien juzgue. ¿Tiene usted tarjeta de oración? No tiene tarjeta de oración. Bien, usted puede ser sanada ahora y estar bien si usted puede creer. Ahora, párrafo setenta y dos. ¿Qué está usted pensando? ¿La señora que está sentada allá al lado de ella? ¿Usted también está orando? ¿Cree usted con todo su corazón? Habrán tres si Dios lo revela. Tres es la confirmación. Somos extraños el uno al otro, señora. Estoy hablando de la damita con su mano levantada, aquí detrás, con su pañuelo. Otra dama, estoy observando a la dama. La he contactado por medio del Espíritu Santo. Porque hay una luz sobre ella. ¿Usted está consciente de que algo está sucediendo? ¿No es así? ¿Usted está orando por alguien? Eso es correcto. ¿No es así? Si le digo por quién está usted orando, ¿creerá que yo soy su profeta? Su madre. ¿Me creerá usted ahora siendo que el Espíritu Santo la ha tocado? Su madre no está aquí. Su madre está sufriendo de artritis. Ella tiene un problema cardíaco y tiene algo malo en su pecho. Es cáncer en su seno. Ella vive en Arkansas. Exactamente correcto. Veo los campos y los pantanos. Eso es exactamente correcto. Ahora, si eso es correcto, levante su pañuelo y hondéelo. A la audiencia. Allí lo tiene. ¿Cree usted? Párrafo 73. La armadura de Dios es sobrenatural. ¿Si puedes creer? La Biblia dice, en boca de dos o tres testigos. Allí están los tres testigos. Pregúntenle si yo los conocía a ellos o alguna cosa. No soy yo. Es Cristo. Él dijo, si puedes creer, todas las cosas son posibles. La damita sentada aquí, con su cabeza inclinada, está sufriendo del mal de Brit. ¿Cree usted con todo su corazón? Eso la tocó. Usted estaba orando. ¿No es así? ¿Cree usted que yo soy su siervo? Tiene el mal de Brit. Eso es correcto. Yo no la conozco. ¿No es así, señora? Soy un extraño para usted, pero Dios sí la conoce. Eso es correcto. Hay algo que se relaciona con un ministro. Su esposo es predicador. Eso es correcto. Su nombre es Flossy. Eso es correcto. Su apellido es Woodward. Eso es correcto. La veo a usted en una calle llamada Huilleta. Eso es correcto. Y el número de su casa es 3322W, calle Huilleta. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Cree usted que yo, que soy un profeta de Dios? Entonces reciba lo que está pidiendo en el nombre de Cristo. ¿Qué acerca de usted allá atrás? ¿Qué piensa, joven? Con la Biblia sobre su regazo, el joven mexicano. ¿Cree usted? Usted vencerá esa epilepsia. Si cree con todo su corazón. ¿Lo creerá? Usted es de California. ¿No es así? Eso es correcto. Levante su mano. Eso es verdad. Ahora siéntense. Párrafo 74. ¿Qué cree usted, la joven blanca sentada al lado de él? ¿Cree con todo su corazón, señora? Usted también tiene problemas en el corazón. Tiene problemas en la vesícula. Cálculos en la vesícula. Usted no es de este estado. Es del este. Del extremo este. Usted es de Baltimore. Marilene, levante su mano. Si eso es verdad, bien. ¿Cree usted? Allí está el ángel del Señor sobre una mujer de mediana edad, sentada fuera de la fila. Ella está sufriendo de gangrena a raíz de una operación. Eso es correcto, damita. Usted es de mesa. Usted usa lentes y tiene una libreta marrón. Si puede creer con todo su corazón, usted puede tener eso que está pidiendo. ¿Lo cree usted? Párrafo 75. ¿Cuántos del resto de ustedes lo creen? Con todo su corazón, el Espíritu del Señor Jesús está aquí. Dios ha confirmado que la palabra es la verdad. Me pregunto si todo hombre, mujer, niño o niña que creen se dan cuenta que hay algo aquí que me tiene bajo su control ahora mismo. Y si eso no es la señal bíblica que Jesús dijo que sería, entonces yo soy un falso profeta. Si Jesús no hizo esto exactamente igual y dijo que sus discípulos harían las mismas obras, pruébenmelo por la Biblia. Eso es correcto. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen en un? Y ustedes que levantaron sus manos, ¿vendrán hasta aquí solo por un momento antes de orar por los enfermos? Vengan hasta aquí. Ustedes que levantaron su mano y quieren venir a Cristo, ¿vendrán aquí? Yo quiero estar aquí y estrechar sus manos o hacer algo. Orar con usted. Mientras nuestra hermana nos da un acorde, no salga. Todos quédense quietos. Vengan acá. Eso es, señor. Bajen de los balcones. Ahora, vengan. Solamente voy a esperar un minuto. Eso es correcto. Vengan. Yo no voy a llamar o a rogar. Si el Espíritu Santo no puede detenerlo de esta manera o lo toca, entonces no tengo necesidad de intentar alguna cosa más. Si la palabra no lo hace y el Espíritu con la palabra, entonces creo que está más allá de toda esperanza. ¿Fue usted sincero cuando levantó la mano hace un momento? Yo creo que ustedes lo fueron. Yo tomé su palabra. Dios lo hizo también. ¿Vendrán y se pararán aquí? Yo quiero orar por usted. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, papá. Tal vez muchos un día estén acabados. Pero ahora es esto. Dios le bendiga, joven. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Le he visto sentado allá atrás. Casi no podía levantarse. Espero que Dios lo llame al ministerio y haga de usted un verdadero predicador. Vengan y párense acá. Vengan en esta dirección. ¿Lo harán, amigos? Dios le bendiga, mi hermana. Nos quedaremos aquí a su lado. Si usted quiere, solo un momento. Venga acá. ¿Lo hará usted? Dios le bendiga, mi hermana. Dios le bendiga, mi hermano. Venga acá, hermano. Párrafo 76. Jesús se está llamando suave y dulcemente. Eso es correcto, damita. Venga. Un grupo grande está viniendo a la vez. La niña hispana. ¿Vendrán de los balcones de todas partes? Bajen. Oh, pecador. Ven al hogar suave y dulcemente. Jesús se está llamando. Dios le bendiga, mi hermano o hermana. Vengan acá. ¿Bajarán ustedes? Toda la congregación cantando ahora. ¿No vendrán ustedes? Les estoy ofreciendo a Cristo por la palabra, por el espíritu. Venga ahora, si usted está cansado. Párrafo 77. Dios le bendiga, dama, la que está viniendo sola, pero todo está bien. Alguien está caminando con usted, hermana amada. Nunca olvide eso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Dios guarda su palabra. Número dos. Mensaje predicado el 7 de marzo del año 1957 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Voy a continuar y concluir con este glorioso mensaje en los párrafos 78 al 84. Ahora, amigos, si ustedes salen de este lugar esta noche sin Cristo en su corazón, mientras que la palabra del Evangelio ha sido plantada y el Espíritu Santo ha estado bajando y vivificando esta palabra y probándola por la Biblia, no algo fuera de la Biblia, no una fantasía, el verdadero Espíritu Santo de la Biblia que estaba sobre nuestro Señor Jesús descendiendo y vivificando la viña y produciendo la misma cosa en los pámpanos, lo que Él hizo cuando estuvo aquí sobre la tierra para cumplir la palabra. Ahora, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Desde entonces es así donde Él permanece. Ahora, en el día del juicio, no me señalarán con el dedo, porque yo estaré libre. ¿Lo oyen? Yo estaré libre. No señalarán con su dedo a Dios. Él envió su palabra y la confirmó. Él estará absolutamente libre. ¿Qué acerca de eso ahora? Si yo he sido un miembro de iglesia durante 40 años y el Espíritu Santo me está diciendo que yo no soy un verdadero santo de Dios nacido de nuevo, yo me abriría paso hasta este altar ahora mismo. ¿No lo harán ustedes mientras cantamos una vez más? Párrafo 79. Permitan que los ministros vengan hasta aquí de manera que ellos puedan estar con estas personas. Estas personas que están de pie aquí quieren una iglesia adecuada y estos pastores que están cooperando aquí en esta reunión son hombres que creen este mensaje. Ellos creen la palabra. Ellos los beneficiarán a ustedes. Asistan a una iglesia adecuada en alguna parte. Bautícense y asistan a la iglesia. Sean llenos con el Espíritu Santo. Ahora, mientras cantamos, dejen que vengan los que tienen que venir. El personal de la iglesia y los ministros vengan mientras cantamos una vez más. Entonces, oraremos por los enfermos y luego vamos a hacer oración por estas personas. Bien. Encarecidamente, tiernamente, Jesús está llamando por ti y por mí. Pareciera que en los portales, Él está esperando y vigilando por ti y por mí. Vengan al hogar. Vengan al hogar, los que están cansados. Vengan al hogar. ¿No vendrán ustedes? ¿Son todos estos los que levantaron su mano? ¿Vendrán ustedes y darán las gracias a Dios como fue con los leprosos? Jesús dijo, no eran diez. ¿Dónde están los otros nueve? Párrafo 80. Ahora, con nuestras cabezas inclinadas, quiero hacerles esta solemne pregunta. Iglesia del Dios viviente, ¿pueden ustedes ver la falta de sinceridad? ¿Pueden ustedes ver que las redes han sido echadas casi completamente en el viejo estanque de los Estados Unidos? ¿Que casi han entrado las últimas almas? ¿Pueden ustedes ver que viajamos al extranjero? Con un mensaje de este tipo, sólidamente establecido en una buena enseñanza del Evangelio. Y las señales y maravillas sucediendo en una reunión como esa. Diez mil o veinte mil vendrían a Cristo a la vez. Entonces, ustedes se preguntan algunas veces, ¿qué estoy yo haciendo? Yo los amo, yo he hecho la red, y luego hay alguno que levantó su mano sin la sinceridad suficiente para venir y dar las gracias a Dios después de que Dios ha sido lo bastante bueno para tocar a su puerta. Muchos de aquí sentados de esta noche, no me digan, yo sé de lo que estoy hablando. Hay hombres y mujeres sentados de aquí esta noche que están, que el Espíritu Santo les ha dicho que pasen aquí. Yo estoy tan cierto de eso como sé estas otras cosas. Eso es correcto. De todas maneras, Él llamará. Pero recuerde, algún día usted será quien clame, y Él actuará con usted igual que usted actuó con Él hoy. Usted siempre cosechará lo que siembre. Ahora depende de usted. Yo se lo dejo a usted. Párrafo 81 Ahora para los enfermos y afligidos, antes de que oremos por estos que están aquí, yo quiero elevar una oración por ustedes. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, yo estoy haciendo la oración de fe de la mejor manera que conozco, con todo mi corazón, con todo lo que está en mí. Cristo, les he dicho que tu obra de sanidad es una obra consumada. Ella fue consumada hace dos mil años. Ahora corresponde a su fe el creerlo. Y tú has descendido y nos has amado tanto esta noche. Tú has vindicado la verdad y se la has probado a ellos de manera que pudieran entrar en esta audiencia y comenzar a orar. Tú te volviste a ellos y les dijiste quiénes eran, de dónde venían y todo al respecto y la razón por la que estaban orando y las sanaste. Dios, ¿qué puede quedar sino el juicio cuando la misericordia es rechazada? Dios, yo no he querido ser un predicador rudo. Yo no quiero hacer eso, Dios. Tú lo sabes, pero yo no puedo decir nada menos que lo que tú pones en mi boca. Eso no es premeditado. Yo no sé qué decir. Tú dijiste, abre tu boca, yo lo llenaré. Y lo hice, Señor, y yo creo en ti. Párrafo 82 Y te pido por estos enfermos y afligidos ahora mismo con toda mi fe. Y que tú sanes a cada uno que esté ahora en tu divina presencia. Que ellos entiendan que eres tú. Que puedan alcanzarlo y se aferren a ti y a tu promesa y sean sanados. Entonces, haya alrededor de este altar, Señor, grandes sanidades en la más grande medida y en el plano más alto que exista, el Espíritu Eterno. Sanidad eterna, haciendo criaturas eternas de criaturas de tiempo. ¡Cuán maravilloso! Estos hombres y mujeres levantaron sus manos. Ellos estaban agradecidos porque tú les ofreciste vida eterna. Y ellos han venido aquí a confesar públicamente que creen en ti y están arrepentidos de sus pecados. Y para darte las gracias por las cosas que tú has hecho por ellos. Y ahora, Señor Dios, mi Salvador, tú que viniste en tu palabra. Tú que haces todas las cosas buenas y que dijiste, nadie puede venir a mí a menos que el Padre no le trajere. Y el que a mí viene, yo le daré vida eterna. Ningún hombre puede arrebatarlos de mi mano. De ninguna manera los echaré fuera. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Dios, yo sé que tú has hecho eso por estas personas porque ellos han venido bajo convicción. Y ahora, Señor Dios, mientras que hombres y mujeres que están parados alrededor de ellos y que fueron escogidos por este buen grupo ministerial para ser obreros, y algunos de ellos mismos son ministros por su experiencia de haber recibido el Espíritu Santo, están aquí para poner sus manos sobre ellos y que ellos reciban el Espíritu Santo. Y te pido, Dios, que tú llenes a cada uno que se encuentre en tu divina presencia, que no tenga el Espíritu Santo, que ellos reciban el bautismo del Espíritu Santo ahora mismo, en esta misma hora, mientras los encomiendo a ti en el nombre de Jesucristo. Párrafo 84, por último, ahora levanten sus manos y alábenlo ustedes. Coloquen sus manos sobre ellos y como estoy cansado, le pido a mi hermano aquí que continúe la oración por ellos, dado que estoy tan cansado y débil que debo salir en este momento. Y Dios los bendiga. Amén, mis amados hermanos y hermanos. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje. Dios guarda su palabra, parte 2. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos y América, el día 7 de marzo del año 1957. Que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos. Y vamos a tener el privilegio de continuar con el siguiente mensaje, la lectura de este glorioso mensaje, titulado El Buen Pastor de las Ovejas. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos y América, el día 8 de marzo del año 1957. Para continuar con este nuevo mensaje, hermana reina, por favor, en los párrafos del 1 al 10. Amén. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando con la lectura del mensaje, El Buen Pastor de las Ovejas. Redicado el 8 de marzo del año 1957. Párrafo 1. Permanezcamos de pie solo por unos momentos e inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro bondadísimo Padre Celestial es un privilegio el que tenemos esta noche de venir a tu presencia para darte gracias por todas tus bondades para con nosotros. Y somos inminentes de las bendiciones que tú nos das. Pero sabemos que tenemos la promesa que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo descansan nuestras almas sobre esa palabra? Y te rogamos en esta noche que tú derrames de tus bendiciones sobre nosotros. Permite que tu Espíritu Santo venga a cada corazón y nos conceda aquello de lo cual tenemos necesidad. Porque estamos esperando con nuestros corazones abiertos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Mañana en la mañana, si el Señor lo permite, no sé cuál es el frente y lo de atrás de esta cosa. Si el ingeniero es tan amable de subirle tanto como pueda, por causa de mi ronquera. Gracias. Párrafo 3. Tener desayuno, un desayuno ministerial. Y si Dios lo permite, espero que todo ministro en Phoenix esté allí. Me gustaría hablarles un poquito. Así que planeen estar allí, hermanos, si les es posible. No sé a dónde es el lugar. La cafetería Miller. Supongo que tienen un lugar reservado para el desayuno. Y es a las 9 en punto. ¿Cierto, hermano Grumer? ¿A las 9 en punto? 9 en punto. Este lugar, el púlpito, no es un lugar para bromear. Pero tengo una cosita que escuché por teléfono hace unos momentos. Que simplemente me hizo reír. Tengo un muchachito de 18 meses. Y su abuela lo está cuidando mientras mi esposa está aquí conmigo. Mamá estaba tan ronca. No puede hablar. Deseaba saber qué era lo que pasaba. El pequeño José fue y la dejó cerrada fuera de la casa. Y ella no podía entrar. No podía entrar de ninguna manera. Sin llave. La llave estaba adentro. Con 18 meses. Y finalmente tuvo que llegar hasta la puerta. Y abrirla él mismo y hacer que ella entrara. Saca él eso de ti, cariño. Pagaré por eso esta noche. Entre el corchete, el hermano Branham y la congregación se ríen. Párrafo 4. Oh, es tan bueno estar aquí. Me dicen que hay una gran nevada en el suelo en mi casa. Está muy frío. Yo creo que el hermano Sotman en su casa, él me llamó la otra noche y está bajo 5. Así que todos ustedes tienen mucho. Por lo cual, estar agradecidos por aquí en Phoenix. En esta época del año. Párrafo 5. Ahora, vamos a leer esta noche, si el Señor lo permite, un pequeño texto. Tal vez el Señor nos dé el contexto del Evangelio de San Juan, el capítulo 10. Deseo leer los versículos 7 y 14 de San Juan 10. Volvió, pues, Jesús a decirles. De cierto, de cierto os digo. Yo soy la puerta de las ovejas. Y en el versículo 14. Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Ahora, si usted nota cómo dice ese versículo 7. De cierto, de cierto os digo. Yo soy la puerta de las ovejas. Y acá dice que él es el buen pastor. Párrafo 6. Yo no creo que haya una cosa más grande de la que pudiéramos hablar en esta noche. Sino del Señor Jesús. Él es la persona más grande de la cual pudiéramos hablar. Y a mí, sencillamente, me encanta hablar y jactarme de él. Porque él es digno de todas las cosas que alguien pudiera decir. Y yo todavía no he encontrado nunca en mi voz o en mi pensamiento alguna palabra que jamás pudiera expresar mi gratitud a él por todo lo que él ha hecho por mí y por otros. Y esta noche deseo hablar de él como el buen pastor de las ovejas. Usted sabe, aprendemos tantas cosas de ese animalito, la oveja. Y yo estaba pensando, tal vez si el Señor quiere, mañana en la noche, si es que no tengo que tomar un vuelo para el sur de Arizona mañana, después del desayuno. Me gustaría hablar sobre el cordero y la paloma. Y pensé que esta noche hablaría sobre el cordero. De manera que pudiera acortar el tema, tal vez, mañana en la noche. Párrafo 8. Aprendemos muchas cosas de las ovejas. Si tan solos nos fijáramos en ellas y observáramos sus acciones. Y una oveja es un animal de sacrificio. Es un animalito inocente y es totalmente impotente cuando está perdida. Yo creo que es por eso que Jesús nos comparó con las ovejas. Porque parece que ellas sencillamente no pueden encontrar el camino de regreso. Tienen que depender de alguien que las guíe. Y ellas no pueden guiarse una a otra. Simplemente no lo harán. Y eso es para mostrarme a mí una cosa. Que si somos comparados con las ovejas en la herencia de Dios, entonces no podemos guiarnos el uno al otro. Somos impotentes y tenemos que depender del gran pastor de las ovejas. El Señor Jesús. Amén. Párrafo 9. Y una vez me fijé en un matadero. Alguien me estaba hablando acerca de cómo ellos sacrificaban las ovejas. Y cuando ellos quieren que las ovejas salgan del corral y suban por la rampa donde matan las ovejas, una cabra las guía allá arriba. Ellas siguen a la cabra. Y esta cabra las guía hasta el lugar donde se lleva a cabo la matanza. Y entonces salta para un lado y deja que las ovejas sigan directamente a la muerte. Esa es la naturaleza de la cabra. Párrafo 10. Y si un hombre no conoce muy bien a sus ovejas, es difícil diferenciar entre el valido de una cabra y el de una oveja. Son muy parecidos, pero la naturaleza de ellas prueba lo que son. Así es con los cristianos profesantes y los cristianos verdaderos. La cabra representa al mundo. Ellas le dirigirán a uno directo al camino equivocado, a su separación eterna de Dios. Ellas le dirigirán a meterse en problemas. Así que, si somos ovejas, será mejor que vigilemos qué clase de pastor tenemos. Amén. Las ovejas son criaturas raras en cierto sentido. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Hermano, Dios le bendiga a todos, hermana. Vamos a seguir participando de este precioso compañerismo en esta tarde, este precioso mensaje. Dice en el párrafo 11. Aquí hay otra cosa que podríamos aprender de las ovejas esta noche. Cuando el tiempo está muy caluroso, ha observado usted a las ovejas, ellas no se separan ni están unas en un lugar y otras en otro. Pero justo al calor del día, todas las ovejas se paran juntas. ¿Sabe usted lo que están haciendo? Ellas están haciéndose sombra la una a la otra. Ellas están teniendo compañerismo. No podría. ¿Para un poco así? ¿Tienes la pregunta? Sí, sí. A ver. Un momento. Ya, prosigue, hermano. ¿No sería bueno que todas las ovejas de Dios se pararan juntas en el tiempo del calor? Señor, cuando las pruebas son muy difíciles y el calor está encendido y todo aconteciendo por todas partes, si todas las ovejitas de Dios se juntaran, tendríamos la frescura de la sombra del uno al otro, la comodidad al recargarse el uno al otro. Párrafo 13. Ahora, ¿alguien pudiera decir, es eso necesario, hermano Brana? Ciertamente que lo es. No hay nada como tener un buen amigo en el cual se pueda confiar, que cuando las dificultades estén ardiendo, el calor esté fuerte, uno pueda ir a este amigo y sentarse y explicárselo a ellos, platicar acerca de eso en confianza personal y luego arrodillarse y orar juntos. Y saber que esta persona es un buen hombre salvado por Dios o mujer en el cual uno puede depositar su confianza. Oh, es bueno hacer eso. Venid y estemos a cuenta. Dice la escritura. Oh, vengan, parémonos juntos. Párrafo 14. Y he notado otra cosa, cuando veo a las ovejas en un campo frío, cuando vienen las ventiscas, todas esas ovejas vendrán de un lugar del campo al otro y se agrupan para cortar el viento. Así se mantienen en calor la una con la otra. El calor de cada cuervo ayuda a calentar al otro. Párrafo 15. Y yo pienso que cuando la iglesia se retorna muy fría e indiferente, las ovejas de Dios como que deberían agruparse y orar el uno por el otro. Y el calor de un buen compañerismo cristiano. Oh, significa tanto. David habló de eso en el Salmo primero. Digo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová, está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol que es plantado junto a arroyos de aguas, que da su bruto en su tiempo. Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Párrafo 16. Y usted sabe, si usted fuera a salir, especialmente en mi región, para disfrutar de una pequeña comida campestre, tendríamos que tener un poco de sombra para hacerlo. Ahora, si hubiera un arbolito que hubiese sido plantado por alguien el año pasado, no pudiéramos tener mucha confianza en conseguir mucha sombra de allí. Pero vaya usted donde está el viejo roble, grande y majestuoso, que ha resistido las pruebas y tentaciones y el meneo de sus ramas de aquí para allá. Y de un lado a otro, han movido a ese viejo árbol al grado que esas raíces están más profundas en la tierra. Uno puede creer con toda seguridad que todavía permanece en ti allí. Párrafo 17. Así es como a mí me gusta ir a un santo salvo por Dios, que ha soportado la tormenta y sus raíces están aún sosteniéndose profundas en el amor de Dios. Lo que significa acudir a una persona así y tener un tiempito de compañerismo. ¿Cómo significa tanto? Ahora, el párrafo 18. Ahora, es algo extraño. Jesús dijo aquí en San Juan 10, yo soy la puerta. Yo siempre me preguntaba cómo podía él ser una puerta y ser un hombre. Eso solía intrigarme. ¿Cómo pudiera él ser una puerta y aún así ser un hombre? Párrafo 19. Cuando estuve allá en el oriente, me di cuenta de lo que significaba esa escritura. Él dijo aquí, yo soy la puerta y todos los que antes de mí vinieron son salteadores. Y entonces yo me preguntaba cómo era eso. Párrafo 20. Y la manera como ellos cuidan de sus ovejas en el oriente es que el pastor las trae adentro en la noche y las cuenta a cada una para ver si están todas. Y si falta una, él no se acuesta hasta que salga a los desiertos o donde quiera que él ha pastoreado todo el día y encuentra a esa oveja. La pone sobre sus hombros y la trae adentro. Entonces, cuando todas están en el redil, el pastor mismo se acuesta en la entrada. Él es la puerta del redil. No hay otro camino. Es un corral. Tiene una cubierta encima y no hay nada. Para terminar, párrafo 21. Y qué consuelo que cosa más hermosa es el saber que cuando somos llevados a su bendito cuidado. Él se convierte en la puerta y no hay nada que le pueda pasar a usted. No importa lo que sea, todo tendrá que venir por medio del pastor. Si esa enfermedad pudiera ser para su corrección, pudiera ser como testimonio en contra del enemigo, pudiera ser para la exaltación del nombre de Cristo. Pero nada puede venir a usted, a menos que él permita que venga. Él es la puerta del redil. Dios les dio a mis hermanos y hermanas. Amén, amén, hermano. José Daniel, Dios le bendiga la lectura. Ahora, estamos lecturando para recordar el mensaje El Buen Pastor de las Ovejas. Mensaje predicado el 8 de marzo del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 22 al 32. Dios dice así. Dijo que todos los que vienen son salteadores. Todos los que alguna vez vienen a él tratando de atraparlo a usted, tratando de sacarlo de su redil, son salteadores, malvados, tratando de llevárselo de su redil. Pero ellos no pueden llevárselo a usted. A mí me encanta avalar eso bien fuerte. Nada puede molestarlo a usted si está en el redil de Dios. Porque él mismo es la puerta y no hay otro camino. Todo tiene que ser permitido por él. Algunas veces usted dice, ¿por qué me enfermo? Pudiera ser para su gloria. Párrafo 23. Una vez cuando estaban pasando a un hombre ciego, los discípulos dijeron, ¿quién pecó, este hombre o sus padres? Y Jesús dijo, en este caso ninguno pecó, ni él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Párrafo 24. Poco se imaginó él en los días de su juventud siendo ciego. Él nació ciego y durante los días de su juventud debió haber sido difícil para él entender. Pero después de un tiempo, él se dio cuenta que era como un testimonio del Señor Jesús. Ahora Dios hace cosas como esa. Párrafo 25. Ahora, otra cosa acerca de estas ovejas. Si ellos necesitan conseguir un pastor, cuando el dueño de las ovejas salía a buscar un pastor, él tenía que, él iba y buscaba bien hasta que conseguía al mejor pastor que se pudiera encontrar, porque él amaba sus ovejas. Y este hombre tenía que estar entrenado de manera especial para saber cómo cuidar a las ovejas. Él tenía que conocer la clase de comida que ellas comen. Usted sabe, hay mucha comida para ovejas y hay mucha comida que usted le da a su oveja que la mataría. Párrafo 26. Y yo estoy tan contento de que Dios fuera lo suficientemente cuidadoso de sus ovejas para conseguir la clase correcta de pastor. El Señor Jesús, él sabe lo que es comida de ovejas. ¿Y sabe usted cuál es la comida de ovejas? Es la palabra de Dios, no sólo de pan. Permítanme cambiar eso un poquito. Las ovejas no vivirán únicamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Párrafo 27. Las ovejas de Dios son alimentadas por la palabra de Dios. El Espíritu Santo en usted, lo que lo hace oveja a usted, se alimenta solamente de la palabra. Perdón, se alimenta solemnemente de la palabra. Y él únicamente se alimenta de la palabra. Cualquier cosa que usted le arroje en el corral fuera de la palabra, él lo arrancará hacia un lado y lo dejará allí. Eso es bastante fuerte. No sé si saben de lo que estoy hablando o no. Párrafo 28. Pero él sólo aceptará comida de ovejas únicamente. Y Dios seleccionó al gran pastor del rebaño, el Señor Jesús, y le dio a él toda la autoridad. Ahora, otra cosa. Antes de que él pudiera ir a guiar a sus ovejas, las ovejas tienen que conocer la voz del pastor. El pastor. Otro pastor pudiera llamar y esa oveja nunca le escuchará, nunca le prestará atención a otro pastor, sino a éste. Párrafo 29. Y en el ámbito natural, si algo le sucede al pastor y él es despedido o enviado lejos, ¡oh, cuánto le cuesta al criador de ovejas en esas regiones encontrar a alguien para que cuide a estas ovejas otra vez! Él debe ser amable, debe ser amoroso, debe tener cierto tipo de voz. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y en otras palabras, es mis ovejas oyen mi palabra. Cualquier cosa fuera de ella no seguirán. Párrafo 30. Él dijo que el verdadero pastor da su vida por las ovejas. El pastor asalariado no escuchará. Saldrá corriendo y dejará las ovejas. Pero el verdadero pastor se queda con las ovejas. Y estoy tan contento que él dijo estas palabras. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Párrafo 31. Mientras que Dios tenga una oveja, Dios tiene un pastor para guiar a esa oveja. ¡Cuán felices deberíamos de estar! Las ovejas de Dios guiadas por el pastor de Dios. Párrafo 32. Por último, ¿por cuánto tiempo habría de ser esto? Aún un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque estaré con vosotros, guiados, alimentándoos, dirigiéndoos, pastoreándoos, hasta el fin del mundo. Amén, mis hermanos, hermanos y hermanas. Continuamos con este glorioso mensaje. El buen pastor de las ovejas. Continúe, hermana reina, en los párrafos 33 al 43. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje. El buen pastor de las ovejas. Predicado el 8 de marzo del año 1957. Párrafo 33. El pastor de Dios tiene que quitar a uno y poner a otro. Porque el hombre no puede ser el pastor de Dios en ese sentido. Otro toma su lugar. Pero este pastor, el gran pastor sobre el rebaño, puso su vida una vez. Y ha llegado a ser inmortal. Y su espíritu ahora no puede ser matado nunca. Y él es un guía constante y perpetuo. El alimentador de las ovejas hasta que su cuerpo corporal venga de la gloria. Y él se siente en el trono de David. Y todos los corderos estarán alrededor de él. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Estoy tan contento por eso. El gran pastor del rebaño, quien dio su vida por nosotros. Para que nosotros, ovejas indignas. Párrafo 34. Me supongo que ustedes han escuchado la historia de un pastor que una vez le quebró la pata a su oveja. Se han contado muchas historias al respecto. Y a este pastor se le preguntó. ¿Se cayó la oveja de una montaña y se hizo esto? Él dijo, no. Dijo, ¿qué fue lo que sucedió? Él dijo, yo le quebré la pata. Dijo, ¿por qué le quebró la pata? ¿Es usted un pastor cruel? Él dijo, no. Yo amo a las ovejas. Pero ella empezó a escapárseme. Y se la mantenía extraviándose. Yo conozco la naturaleza de las ovejas. Y sé que si se extravían demasiado lejos, el lobo las agarrará. Así que tuve que quebrarle la pata a la oveja para mantenerla conmigo. Para atraerla a mi pecho. Para darle una comidita especial. Y seré tan amable con ella. Que cuando se le sale la pata, nunca más me dejará. Párrafo 35. Y algunas veces Dios tiene que abatirnos con enfermedad, dolencias y aflicciones. Para que pueda atraernos a su seno y darnos un toquecito especial de su divino poder de resurrección. Para probar que él todavía es el Señor Jesús. Y un hombre que alguna vez ha sido sanado por Dios sabe lo que es Dios. Él no querrá extraviarse. Santiago aclaró eso. Él dijo, la oración de fe salvará a los enfermos. Y Dios los levantará. Y si hubieran cometido pecado, les serán perdonados. Párrafo 36. Madre, usted algunas veces se pregunta. Cuando ese niñito fue arrebatado de sus brazos por la muerte. Una pequeña historia cuenta que esa era una oveja. Párrafo 37. Hubo un cuadro del Señor Jesús que fue dibujado por un artista. No conozco su nombre. Pero él estaba cargando la oveja. Un corderito, entre paréntesis. En su brazo. Y la madre estaba mirando hacia arriba, siguiéndolo, vigilándolo. Y el pastor que fue visto en esta ocasión en particular. El hombre, el pintor, al pasar por ahí, le dijo al pastor que cargaba el corderito. Dijo, ¿por qué está usted cargando a ese cordero? ¿Está inválido? No, dijo. ¿Qué le pasa al cordero? Dijo, no hay nada malo con el cordero. El mal está en la oveja. La madre, dijo, llegó al grado que ya no quería prestarme atención. Y ella ya no me escuchaba. Así que yo tuve que agarrar y recoger a su cordero. Y ahora ella me mira todo el día. Párrafo 38. Algunas veces Dios tiene que hacer eso. Estas pobres madrecitas extraviadas saliendo a estas fiestas de cóctel y andando de acá para allá y van a criar a ese niñito en el camino incorrecto. Algunas veces Jesús tendría que llevarse a ese corderito para hacer que usted mire hacia arriba. Y entonces, si usted no escucha eso, el ojo la atrapará. Entonces usted estará perdida. O pudiéramos aprender mucho de las ovejas. Párrafo 39. Y otra cosa acerca del pastor. El pastor siempre está de servicio. ¿Sabía usted que el pastor de las ovejas está con ellas día y noche? Párrafo 40. Hace un tiempo allá en Colorado, en donde cazo, estaba notando que habían permitido algunas ovejas pastar del otro lado de lo que llamamos montaña de ovejas. Y me fijé en esos pastores allá atrás, esos alimentadores de ovejas. Algunos de ellos jóvenes, con barbas grandes y largas. Ellos estaban con esas ovejas día y noche. Estaban siempre de servicio. ¿Saben ustedes? Los pastores que estaban vigilando el rebaño de noche cuando Jesús nació, había nacido un cordero allí. Los pastores salieron rápidamente a buscarlo. ¿Saben lo que quiero decir? Los pastores estaban buscando corderos. Párrafo 41. Y cualquiera pudieran haber ovejeros sentados aquí. Y ustedes saben que cuando sus ovejas hembras están pariendo, es más particular que nunca. El pastor casi no puede alejarse de sus ovejas. Él toma su bolsa de campo y se acuesta ahí mismo entre ellas cuando están trayendo las crías. Porque hay que darles atención. Párrafo 42. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros estamos teniendo un avivamiento chapada a la antigua y los corderos nacen a cada pocos minutos, el pastor está en medio de su rebaño, vigilando que esos pequeñitos vengan al reino de la manera correcta. ¡Jaleluya! Y estoy contento que él está de servicio de día y de noche. Él dijo, nunca te dejaré ni te desampiré. Y también, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. David dijo en los Salmos, si en el Seol hiciere mi estrado, allí está él. No importa a dónde esté usted, si el sepultero lo coloca debajo del suelo y le echa seis pies de tierra encima, él nunca podría esconder a esa oveja del pastor. Él sabe exactamente a dónde están ellas. Y usted está marcado. Algún día, glorioso, él llamará y yo responderé. ¡Oh, qué maravilloso! Las ovejas conocen su voz. A un extraño no seguirán. Párrafo 43. ¿Por qué debe el pastor estar de servicio todo el tiempo? Él debe asegurarse de que ninguna de sus ovejas se pierda. ¿No está usted contento por eso? Eso, si el pastor pierde una oveja, es un reproche para el pastor. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Más pasó de muerte a vida. Los pastores no perderán a sus ovejas. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, sino le daré vida eterna. Y aunque el sepulturero lo coloque en la piel, mi oveja escuchará mi voz. Y yo lo levantaré en el día postrero. Alabado sea el Dios vivo. Mis ovejas oyen mi voz. Jesús dijo, en aquel día, todos los que están en el sepulcro escucharán la voz del gran pastor y saldrán, aleluya, saldrán a vida eterna. Oh, ese gran día de la venida del pastor de las ovejas. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura para continuar con este glorioso mensaje. El buen pastor de las ovejas, hermano José Daniel, por favor, continúen los párrafos 44 al 54. Amén, hermano. Seguimos en la lectura de este precioso mensaje. El buen pastor que fue predicado el 8 de marzo de 1957. Seguimos con el párrafo 44. Lágrimas de dolor no pueden nunca mantener alejado al pastor, ni la corrupción. Él lo demostró en la tumba de Lázaro. Lázaro era uno de sus corderitos. Y su cuerpo estaba en el fondo de una fosa, con una piedra rodada encima. Su cuerpo estaba enmohecido. La nariz se le había hendido. Los gusanos de la piel se lo estaban comiendo. Pero el príncipe de los pastores vino a la tumba. Y él conoce a sus ovejas por nombre. Y si él pronuncia el nombre suyo ahora mismo y le llama, usted responda. Porque va a haber un tiempo, dijo el profeta, en que él llamará y yo le responderé. Lázaro tenía cuatro días de estar muerto. Su cuerpo estaba corrompido. Pero el pastor habló y la corrupción reconoció a su maestro. Y el alma que estaba a jornada de cuatro días regresó y entró en el cuerpo. Y ese cuerpo había sido embalsamado. No tenía sangre. Las células se habían descompuesto. Él estaba podrido en la tumba. Pero el pastor de la vida pronunció el nombre de su cordero. Y su cordero soltó un válido y dijo, ahí voy. Párrafo 45. Oh, él es un pastor maravilloso. Dejen que él le alimente. Él le alimentará con su palabra. El Espíritu Santo vive por la palabra de Dios. Ese gran pastor del rebaño. Ciertamente. Párrafo 46. Él no puede perder uno. Sería una desgracia. Usted dice, hermano Brana. ¿Dice usted eso en serio? Eso es lo que la Biblia dice. Miren. Dios le dijo a Israel allá en Egipto. Yo les he dado la Palestina. Ahora. Él pudo haber ido allá y excomulgado la cosa entera. Los hubiera sacado con una plaga. Los hubiera acabado a todos. Él pudo haber ido allá. Y enviado temor entre ellos. Y los hubiera echado del país. Pero él dijo. Israel es tuya. Ve tú a conquistarla. Ellos tuvieron que pelear por cada pulgada de terreno donde se pararon. Y cada promesa en el libro del gran pastor es vala a sus ovejas. Pero hermano. Él nunca vendrá y ahuyentará. Eso de usted. Usted tiene que pelear por cada pulgada de esa promesa. Pero es suya. Le pertenece a usted. Párrafo 47. Moisés es un tipo perfecto del gran pastor. Y cuando ellos llegaron a la muerte en el Jordán. Y las olas estaban. Se estaban agitando. ¿Qué hicieron ellos cuando llegaron al mar de muerte? Dios hizo un camino. Y Moisés. El gran pastor. Condujo a cada cordero genuino. Por todo el trayecto. Desde Egipto. Hasta la Palestina. Él nunca perdió. Ni a uno de ellos. Tampoco. Pasaron hambre. Ni siquiera se les desgastó la Roma. El pastor Moisés lo siguió. Ciertamente. Él fue un tipo de Cristo. Ciertamente. Aquellos que seguirán al pastor. Nunca se perderán. Párrafo 48. Ahora bien. Acabamos de decir que había una multitud mixta. Usted dirá. Aquellos que cayeron en el desierto. Exactamente. Pero las verdaderas ovejas siguieron directamente hacia la tierra prometida. Las ovejas. Cuando todo aquel montón. Entre paréntesis 10. Regresaron y dijeron. No podemos tomarla. No podemos tomarla. Ellos estaban mirando. Cuáles eran los obstáculos. Estaban mirando las circunstancias. Pero habían dos corderitos. Parados allí. Llamados Josué y Caled. Que estaban balando a voz en cuello. Dios lo dijo. Podemos hacerlo. Seguro que sí podemos. Ellos iban siguiendo al pastor. Y Dios guiará a sus ovejas. Yo soy el buen pastor del redil. Bendito sea el nombre del Señor. Párrafo 49. Yo me fijo mucho en las ovejas. Una vez cuando estaba en otro país. Iba con un hombre en un pequeño jeep británico. Iba pasando por una ciudad allá lejos en la parte del sur. Y de repente vi a los oficiales de tránsito sonar un pequeño silbato. Y todos los carros se detuvieron por completo. Pensé. El alcalde de la ciudad debe estar acercándose. ¿Qué pudiera ser que todo se detuvo? Y le dije al hombre. ¿Qué está sucediendo? Él dijo. Parémonos en la defensa del jeep. Y ¿saben lo que era? Era que un pastor iba pasando a través de la ciudad con sus ovejas. Y todos le daban el derecho de paso. Le digo. Hermano. Era una cosa digna de ver. Y yo pensé. Uno de estos días. Aquel grupito de aleluya despreciados. Cuando venga el gran pastor del rebaño. Ellos han sido echados fuera en los callejones. Y todo lo demás. Pero algún día el mundo se hará a un lado. Mientras que el gran pastor del rebaño diría a sus ovejas a través de las calles palestinas. Estaba contemplando la bondad. Yo dije. Nunca en mi vida he visto algo así. Él dijo. Él es un pastor. Él tiene el derecho de paso. Párrafo 50. El señor va a ser mi administrador. Entre paréntesis solía serlo. Ahora está pastoreando una iglesia grande en la Colombia británica. Estuvimos allí durante el tiempo cuando el rey Jorge pasó por el país. Y el fallecido rey Jorge. Un hombre valeroso. Un hombre fino. Y cuando ellos estaban parados junto a la esquina. El rey Jorge tenía un problema estomacal. Y es que la esorosis múltiple. Ese fue el que me mandó a buscar. Para que orara por él. Y el señor le sanó de eso. Párrafo 51. Y entonces cuando él iba pasando por la calle. Estaba tan enfermo ese día. Él demostró que tenía sangre real. Él iba sentado en el carro. Uno nunca se daría cuenta. Porque él era un rey. Y la hermosa reina sentada a su lado. En su preciosa vestimenta azul. Y mientras que pasaba por esta cierta esquina. Donde estaba parado este gran amigo mío. Canadiense. Él inclinó su cabeza. Y comenzó a reírse fuertemente. Levantó sus manos de esta manera. Y lloró. Lo observé y le dije. ¿Qué pasó? Él dijo. Ahí va mi rey. Mi corazón saltaba. Cuando ellos tocaban. Dios salve al rey. Párrafo 52. Yo pensé. Si eso pudo hacer a un hombre que está viviendo bajo la bandera de la corona británica. Sentirse de esa manera. Cuando pasa un rey terrenal. ¿Qué va a hacer cuando nuestro rey de reyes venga cabalgando uno de estos días con su hermosa novia? Toda vestida. Toda vestida y que sea aparejado. Aunque él tenga cicatrices en sus manos y huellas de clavos. Él se parará como un rey. El rey de reyes y señor de señores. Yo quiero ver ese día. Párrafo 53. Frecuentemente me he preguntado de esos ángeles. Cuando ellos vean esa gran inauguración aconteciendo. Cuando Jesús regrese en un cuerpo físico. Para terminar, párrafo 54. Hace como dos años el señor Moore. El señor Brown. Y yo veníamos de la represa Roser Bell. Habíamos estado allí. Visitando la naturaleza y demás. Y teniendo compañerismo. Y empezamos a cantar lo mejor que podíamos. Los antiguos cantos de prevención por la sangre. Y parecía como que seguía y seguía. A través de esas colinas del desierto. Dios le bendiga hermanos. Amén. Amén hermano. José Daniel. Dios le bendiga la lectura. Recordando. Estamos lecturando este glorioso mensaje. El buen pastor de las ovejas. Mensaje predicado el 8 de marzo del año 1957. Voy a continuar en los párrafos del 55 al 65. Y dije, hermano Murray, no es una visión real, pero veo una visión de algún día cuando Jesús venga y todos los redimidos de todas las edades se paren sobre la faz de esta tierra y canten. Cuenten la historia. Salvos por gracia. Y canten esos cantos de redención. Los ángeles se pararán cerca de la tierra con rostros inclinados sin saber de qué estamos hablando. Ellos nunca necesitaron redención. Nosotros fuimos los que estábamos perdidos. Nosotros fuimos los que Él redimió. Ellos son sus seres creados. Pero nosotros estábamos perdidos y ahora fuimos hallados. Nosotros podemos cantar de redención. ¿Qué día será? Párrafo 56. En este caso en particular de este pastor, pudiera seguir un poco más adelante con ustedes mientras que tenemos tal vez unos cuantos momentos más. Observe a ese pastor venir a través de una calle y en la calle en la Palestina y en diferentes países en todas partes del oriente. No colocan los alimentos en vitrinas de vidrio como lo hacemos nosotros. Simplemente tienen un muestrario o la fruta exhibida y las cosas en plena calle. Párrafo 57. Y aquí venía ese pastor yendo directamente hacia uno de esos lugares. Y yo pensé, ahora de seguro que van a tener un alboroto. Y mientras nos acercamos para observar la cosa extraña, fue que ese pastor pasó por en medio de todos esos grandes puestos de frutas, cosas delicadas como peras y verduras, cosas que las ovejas desearían. Y de seguro que parecía que esas ovejas brincarían de un lado al otro. Pero ellos siguieron a ese pastor tan cerca que nunca miraron hacia la derecha o a la izquierda. Ellas caminaron a través de la tentación siguiendo al pastor. Párrafo 58. Yo pensé, oh Dios de una verdadera oveja del redil nacida de nuevo, pasará a través de las tentaciones de esta vida siguiendo al pastor. Mis ovejas conocen mi voz. Él simplemente les habló a ellas. 59. Y noté que en esos grandes tiempos de angustia, aquellas grandes tentaciones, las ovejitas miraban de un lado a otro. Y cuando un cordero intentaba algo, la mamá le daba un empujón. Necesitamos más mamás en la antigua en esta noche, dándonos empujones a nuestros niños cuando están haciendo mal. Párrafo 60. Y noté que ese pastor salió, yendo así, si daba un paso de esta manera y regresaba. Todas las ovejas le seguían. Iban exactamente al mismo paso. Llegaron allí y entraron y salieron, cada uno siguiendo al lado de estas otras. Oh, hermano, no, es una oveja lo que sale de orden. Es una de las cabras de las que saldrá a un lado para la tentación. Es una cabra la que saldrá y agarrará una pera o cualquier cosa que pueda agarrar. No la oveja. Es la cabra. La única cosa que se sale de su sitio son aquellos que están tambaleándose y saludando. Párrafo 61. Luego, ni siquiera un día antes de abandonar el país, estaba mirando por la carretera y había un hombre fuera y estaba pastoreando un gran montón de animales. Y noté que había mulas y también había ganado. Había cabras y había ovejas. Y yo dije, ¿qué determina usted que es ese hombre? Y el hombre que estaba conmigo dijo, él es un pastor. Oh, dije yo, ¿un pastor? Sí, bueno, dije yo. Entonces, ¿un pastor no significa solamente para ovejas? Él dijo, no, pastor. Quiere decir un alimentador. Y yo dije, bueno, ¿se fijó usted? Las ovejas, las ovejas, las cabras, las mulas, y todos están comiendo del mismo pasto. Dijo, eso es correcto. Bueno, dije yo. Entonces, ¿el pastor es de buen corazón? Sí, pero él dijo, la manera de distinguir cuál es la suya es cuando viene la noche y se oscurece. Él dijo, El pastor hace un llamado y toda oveja en el campo vendrá a él y él llevará a esas ovejas dentro del establo o al corral y se acuesta enfrente de ellas. Pero las mulas, el ganado y las cabras se quedarán en el campo. Dije, discúlpeme, hermano, solo quiero hablarle una palabra a mi pastor ahora mismo. Párrafo 62 No me importa la teología algún gran título o gran personaje. Lo único que deseo es ser una oveja humilde que cuando el anochecer comienza a reposar en mi frente. Deseo que él me llame. Puedo haber mulas, cabras, y cualquier otra cosa, y todos comen este mismo alimento. Pero al anochecer, un pastor solo se lleva sus ovejas. 63 Hermanos, ¿y acaso usted está personificando el cristianismo? Si usted tiene un espíritu semejante a la mula o un espíritu semejante a la cabra que mete una pata y se entretiene con el mundo, un día de estos llegará la noche y usted no reconocerá la voz del pastor. ¿Por qué no se familiariza con ella esta noche y sepa lo que significa ser una oveja? Inclinemos nuestros rostros mientras pensamos seriamente en estas cosas. Párrafo 64 Quiero que piensen. Usted dice, oh, hermano Branham, yo me gozo con la palabra de Dios. Sí, hermano, la lluvia cae sobre el justo y el injusto. La ciseña aquí afuera es igual. Se regocija tanto al recibir el agua que cae del cielo y se regocija con ella al igual que su algodón, al igual que su jardín, pero en el tiempo del fin. ¿Qué es lo que sucede? Él envía a los ángeles y junta todos los abrojos, todas las hierbas malas y las cosas sucias y son arrojadas al fuego. ¿Pero qué sucede con el trigo y el grano? Es llevado al granero. Mulas, asnos, camellos, todos los otros animales que pastaron en el campo. Ciertamente, ellos comen la misma clase de comida que todo hombre que va a la iglesia, pero son solamente las ovejas las que son llamadas cuando el sol se está ocultando. Párrafo 65 ¿Es usted una oveja en esta noche, hermano, querido hermana? ¿Es usted uno de los corderitos de Dios? ¿Y usted no está segura de eso? Asegurémonos ahora mismo. ¿Quiere levantar su mano a Cristo y decir por medio de esto Cristo te estoy aceptando ahora como mi salvador? Ten misericordia de mí. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando el mensaje El Buen Pastor de las Ovejas. Mensaje predicado el 8 de marzo del año 1957. Continúa, hermana reina, en los párrafos. Amén. Prosigue, hermana, está mal el número. Amén. Se ve, diga, hermanos y mamás. Párrafo 66. Continuando con el mensaje El Buen Pastor de las Ovejas. Predicado el 8 de marzo del año 1957. párrafo 66. El 74. Dios le bendiga, señora. Estaba sentada aquí. Dios le bendiga a usted, señor, sentado a su lado. Aquí en el piso de abajo. Alguien que, alguien más levante la mano y diga, Cristo, Dios le bendiga, señor. Deseo ahora convertirme en una oveja. Estoy seguro que este espíritu en mí que es de temperamento muy fuerte y malo, indiferente, aunque pertenezco a la iglesia, Dios lo bendiga, joven. Aunque pertenezco a la iglesia, Dios le bendiga, señora, ya. Atrás, aunque pertenezco a la iglesia y mi nombre está en el libro de registro. Sé que el espíritu que está en mí no es correcto. Dios le bendiga a usted, la dama hispana que está aquí, párrafo 67. Arriba, en los balcones, a mi derecha, levantaría alguien la mano y diría, señor Jesús, quiero que me cambies. Dios le bendiga, joven. Cámbiame aquí mismo donde estoy. Dios le bendiga a usted allá arriba. Cámbiame mientras estoy sentado aquí y quita este espíritu de mí y hazme una de tus ovejas. Te amo, señor. Y cuando mi sol se esté ocultando, deseo escuchar la voz delicada de la paloma de Dios arrullándome del otro lado del Jordán. Ahora levanto mi mano en este momento solemne después del mensaje. Quiero que tú seas mi pastor. Te seguiré, señor. Párrafo 68. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Mientras que el pastor esté guiando, todo estará bien. ¿Acaso habrá otro más antes que cerremos el llamado y oremos? Recuerde, se trata de su alma. Le di este mensaje a usted. Si usted no es oveja de Dios, entonces usted no conoce la voz del pastor. Cualquier cosita pudiera molestarle. Párrafo 69. Pero si usted es oveja, usted conoce la voz del pastor. Y algún día, cuando toda voz terrenal esté cesando, cuando usted escuche a mamá gritando, escuche a papá gritando, escuche a su esposo gritando, escuche a su esposa gritando, escuche a sus hermanos, esas voces pronto se desvanecerán. pero luego podrá escuchar el arrullo del gran pastor al otro lado del río. Venid, benditos de mi padre. Lo desea usted a él, es suyo con tan solo pedirlo, si él llama a su corazón. Dios le bendiga. ¿Tendrá alguno la mano levantada? Sí, mi hermana. Dios le bendiga. Esa otra alma, usted no sabe lo que nosotros predicamos el evangelio, oramos por los enfermos. Qué vergüenza dejar pasar a las almas. Acéptelo a él esta noche. No lo hará. Le he persuado ahora en el nombre de Cristo, en lugar de Cristo. Reconcíliese con Dios por medio de Cristo, por la renovación. Entre paréntesis, Dios le bendiga. Por medio de la renovación de su espíritu, por el levantamiento del agua, por la palabra. ¿No quiere venir ahora dulcemente, humildemente a Cristo y aceptarlo? Párrafo 71. Siga adelante con la música, hermana. Solamente estoy esperando tal vez uno más pudiera decirse en aquel día, hermano Branham, usted esperó solo un momento más. Y algo me habló y yo levanté mi mano. Eso concluyó todo el asunto, hermano Branham. Estoy tan contento de estar aquí. ¿Qué significaría? ¿Qué significaría? Usted dice, he escuchado eso antes. pero hermano, un día lo va a escuchar por última vez. Después de eso, ya no lo va a escuchar nunca. En cualquier camino que usted se dirija, por ahí es donde se habrá ido. Párrafo 72. Nuestro bondadoso Padre Celestial, ahora te estamos entregando a ti aquellos que levantaron su mano, que ellos han venido a ti y nadie los puede arrebatar de tu mano. Tú eres el gran pastor, no hay nadie, no hay demonio, no hay poder, nada en lo absoluto que jamás los pueda arrebatar de tu mano. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que las Escrituras se cumplieran y tú todavía estás llamando. hombres y mujeres todavía se están entregando y viniendo y yo te pido en esta noche que tú recibas a estos en tu reino. Tal vez yo nunca tenga el grandioso privilegio de estrechar sus manos. La reunión está agotadora en este momento y hay mucha gente enferma esperando, pero, oh, Cristo, sabiendo que estos frutos siguen delante de mí, yo los entrego en tu mano. con sed de los Señor. Ellos han creído y venido a ti por medio de la predicación de tu palabra y si hubiere alguno aquí, Señor, que debiera haber venido y no lo hizo, ten misericordia de ellos y que vengan también porque ellos vivirán una vida miserable hasta que esto se haya acabado. Con sed de los Señor, escucha nuestra oración, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo setenta y tres. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra bendiga a cada uno de ustedes. ¿Creen ustedes que Dios está aquí para concederle el deseo de su corazón? ¿Cuántos se sienten realmente bien después que el Espíritu Santo ha estado aquí moviéndose sobre usted de esa manera? Yo creo que Él le dará a cada creyente aquello que ellos tanto anhelan y creen. Si usted cree eso con todo su corazón diga amén. ¿No le hace la palabra algo a usted? ¿Sabe lo que es alimento? Es el alimento de Dios para sus ovejas. Y la Biblia es el alimento de las ovejas de Dios. Amén. No es bueno eso. La Biblia dice yo creo que David dijo sabe a miel de la peña. Sí, la palabra de Dios es tan dulce. Yo la he visto entrar en los corazones de las personas por medio de la predicación santificada de la palabra chapada la antigua. Bajar a tal grado que las personas en realidad se lamían los labios como que estuvieran saboreando literalmente algo que fuese bueno. Cuando las bendiciones del Señor eran tan íntimas amorosas y bondadosas. Por último párrafo setenta y cuatro y yo sé en esta noche mi querido hermano y hermana que Jesucristo el Hijo amado de Dios les ama a cada uno de ustedes de tal manera que ustedes no podrían permitirse intentar irse al cielo sin él. Amén. Dios le bendiga mis hermanos. Amén, amén hermana reina le bendiga la lectura para concluir con este glorioso mensaje el buen pastor de las ovejas mensaje predicado el 8 de marzo del año 1957 hermana José Daniel por favor en los párrafos setenta y cinco al ochenta y tres. Amén hermano seguimos la lectura de este precioso mensaje el buen pastor de las ovejas párrafo setenta y cinco alguien dijo el otro día como en un pequeño interrogatorio dijo hermano Brana quiere decirme que usted cree que si un hombre es verdaderamente un hijo de Dios que él realmente puede saber que es hijo de Dios yo dije absolutamente cuando su espíritu da testimonio con su palabra y su espíritu ustedes son hijos e hijas de Dios cuando su herencia cuadra con la Biblia de Dios y usted ha llenado todo requisito y Dios le ha aprobado a usted y todo el mundo ha pasado y usted ha llegado a ser una nueva criatura entonces usted ha pasado de muerte a vida Dios lo ha hecho párrafo setenta y seis bien vamos a orar por los enfermos en un momento esperen Bigi repartiste él repartió tarjetas de oración nuevamente esta noche y si el señor lo permite ¿cuál es? corregir verá el mensaje ese es de mañana y el otro es de la noche ya tengo ya ya párrafo setenta y seis bien vamos a orar por los enfermos en un momento esperen Bigi repartiste él repartió tarjetas de oración nuevamente esta noche y si el señor lo permite ¿cuántos quisieran tener una línea mañana en la noche? si el señor lo permite o mañana en la noche o el domingo en la noche una donde todos puedan venir a la plataforma y recibir la oración ¿les gustaría tener una de esas noches así? tal vez puede que la tengamos mañana le enviaré al muchacho con otro montón grande y enorme tarjeta de oración para que sean repartidas y probablemente los pasaremos a través de la línea párrafo setenta y siete no será así como las líneas rápidas sino los traeremos a la plataforma lo hice aquí no hace mucho y fue una maravilla lo que hizo el señor párrafo setenta y ocho la gente americana está enseñada a que uno tiene que ponerle las manos y supongo que usted simplemente tendrá que hacer eso eso es todo lo que sé yo estoy tratando que ustedes lo crean en en un orden más alto aceptarlo sin que se le impongan las manos que ustedes solamente lo crean y se vayan sin embargo hay una escritura el Jairo él era judío él dijo ven y pon tus manos sobre mi hijita y ella sanará o vivirá él era judío Jesús tuvo que ir al otro lado de la ciudad para ponerle las manos porque eso era lo que él creía párrafo ochenta pero el romano el gentil dijo a mí no tienes que hacerme eso maestro yo soy un hombre de autoridad y le digo a este hombre anda y él va y a este ven y él viene dijo solo di la palabra eso es todo solo di la palabra y mi siervo vivirá dijo no soy digno de que vengas a mi casa párrafo ochenta y uno Jesús se dio la vuelta y miró a aquellos judíos y dijo nunca he visto una fe así en Israel eso es correcto eso es lo que yo estoy tratando de hacerle ver a la gente uno no ve mucha fe como esa en América hermano Julio uno la encuentra en el África y en la India y en lugares como esos pero no en América simplemente ustedes tienen demasiada teología en América ustedes han tenido demasiadas inyecciones espirituales lo que ustedes necesitan es un verdadero opio que alivia el dolor él es el lirio en los valles de donde sacan el opio del lirio y ese lirio fue estrujado en el calvario él tiene todo el opio que ustedes necesitan eso es correcto él alivia todo el dolor el opio es para quitar el dolor quitar el pesar usted se embriaga con el opio como los narcóticos de hoy en día pero tan pronto se le acaba el efecto a ese pequeño opio usted tiene un dolor de cabeza y está peor que nunca pero este opio del cual estoy hablando entre paréntesis del Señor Jesús sencillamente nunca se acaba en él está el que cree en mí tiene vida eterna si tú supieras con quién estás hablando yo te daría agua que no vendrás a beber aquí dice el Señor pozo de agua borboteando en tu alma esa es la clase de aguas que necesitamos el párrafo 83 ahora bien vamos a llamar la línea oración de 1 a 100 1 a 100 dijiste Z Z muy bien tarjeta de oración P como en poema y empiecen a ponerse bien alguien en alguna parte tarjeta de oración bien empecemos con el número 1 si él empezó con la 1 empecemos con la número 1 traigan la número quien tiene la número 1 la tarjeta de oración como en fin dice número 1 levantaría su mano no puedo ver allá en la audiencia muy bien señora venga acá un momento Dios le bendiga hermanos hermanos amén amén hermano José Daniel Dios le bendiga la lectura de esta manera hemos concluido este mensaje el buen pastor de las ovejas mensaje predicado de Lidia 8 de marzo del año 1957 de inmediato vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado yo restauraré mensaje predicado en Phoenix Arizona Estados Unidos el día 9 de marzo del año 1957 iniciamos en los primeros párrafos del 1 al 10 dice así yo restauraré yo pensé que iba a poner comer nuevamente use la Biblia por aquí en algún lado ustedes para que la gente vea la confianza en ellos entre corchetes alguien le habla al hermano Branca si cuando un soldado pone su espada en el suelo pero es entre sus amigos yo estaba pensando al venir por la línea hace unos momentos para venir al desayuno y estaba hablando con un hombre que era bautista que acaba de entrar a este maravilloso camino del evangelio completo estábamos hablando de teología bautista y él dijo hermano Branhan que piensa usted al respecto ellos parece que se alejan mucho más muchos de ellos están llegando y yo le dije ciertamente ellos son una buena iglesia la iglesia bautista son gente buena y tienen buena enseñanza yo dije pero es como agarrar un pájaro mételo en una jaula y darle comida ortodoxa muchas vitaminas para que tenga buenas alas pero usted lo tiene en una jaula así que allí está el asunto ¿de qué sirve hacer que tenga buenas alas fuertes y se le ve a mantener en una jaula? sería mejor que no se le dieran así que yo en alguna parte donde uno puede volar libremente párajo 2 a veces yo pienso que vuelo con demasiada libertad ustedes saben me pueden disculpar eso por ser irlandés hablando de nacionalidades alguien dijo yo dije bueno si él salva a un irlandés hay esperanza para el mundo entero porque ellos son de temperamento muy fluctuante y dije especialmente si son de Kentucky y resultó que este hombre era kentukiano y dijo bueno dijo él yo puedo probar que Pablo era kentukiano y yo dije ¿cómo es eso? dijo la gracia de nuestro señor jesucristo sea con todos vosotros él era un verdadero kentukiano párajo 3 estar reunidos en esta mañana aquí en este desayuno con hombres y mujeres como estos ciertamente es un privilegio que no tienen los reyes de la tierra porque al congregarnos así tenemos una promesa que el rey de reyes estará con vosotros donde estén dos o tres congregados en mi nombre así estaré yo en medio de ellos y a mí me encanta eso estoy pensando que la última vez que nos reunimos aquí creo que fue no pudimos comer nada ¿se acuerda de eso hermano Bronwyn? solo nos sentamos y conversamos pero si tuvimos un banquete espiritual eso fue mucho mejor y entonces en esta mañana parece que el señor nos ha dado una doble porción algo que comer para nuestros estómagos y ya tiene el alimento para nuestros corazones y estamos agradecidos de él párrafo 4 estoy agradecido de ustedes hermanos los patrocinadores de esta reunión que están congregados aquí en esta mañana y de los hombres cristianos de negocios a quienes amo y predico mucho para ellos esta mañana veníamos caminando por la línea y dije algo sobre los hombres cristianos serán todos estos ministros con sus esposas el hermano Mori dijo no habrá algunos hombres cristianos de negocios alguien con quien hablábamos dijo oh algo sobre los hombres de negocios y dijeron pues ellos aceptaron al hermano Branham esa es la única denominación a la que él pertenece los hombres cristianos de negocios yo dije me estoy volviendo tan fanático que creo que más o menos ellos son los únicos que me recibirán dije de todos modos soy tan maniático que creo que los hombres cristianos de negocios son los únicos ellos pueden empujarme de una a otra ustedes saben porque las representan a todos ellos así que pero nos sentimos contentos de estar aquí con los hombres cristianos de negocios los ministros y sus esposas y todos los visitantes si hubiera alguien con nosotros que no sea ministro y no pertenezca a este compañerismo este ha sido un gran momento para mí aquí en Finex lamento mucho tener la garganta como la tengo pero yo este es como un quinto mes que casi no he tenido ni un día ni una noche libre sino que he estado en los servicios constantemente en movimiento párrafo 5 y ustedes saben el otro día leí un pedazo de papel en nuestro un artículo mejor dicho en uno de nuestros periódicos locales este tenía la fotografía del famoso evangelista Billy Granja y en el titular decía desgastándose y que él había hecho una declaración entre paréntesis entre algunos teólogos y de que él ya no era un contendor para nosotros como lo había sido antes y que él creía que algunas partes de la biblia realmente no podían ser inspiradas y que algunas decía que muy pronto podría abandonar el campo evangelístico y convertirse en algún aceptar alguna clase de candidatura para un gran colegio o algo así lo cual en mi opinión yo no creo que él haya dicho eso yo tengo confianza que un hombre de Dios como Billy Granja no haría una declaración como esa los periódicos hacen muchas declaraciones que no son verdades yo no creo que Billy dijo eso pero si yo pero si lo digo yo diría que lo que ocurre con Billy es lo que sucede con muchos de nuestros otros evangelistas y conmigo mismo y espero que lean entre líneas lo que estoy diciendo algunas veces nuestro celo le gana a nuestra sabiduría tratamos de excedernos nos exforzamos demasiado y entonces nos agotamos uno llega a un punto donde no puede pensar correctamente parece como que o yo no sé algunas veces cuando comienzo a sentirme así me alegraré cuando oiga sonar la trompeta creo que todo habrá terminado no habrá más luchas ni más dolor ustedes saben a lo que me refiero para José ustedes no saben lo que es eso hasta que pasan por ello una vez yo sé que ustedes pueden agotarse Jack Coy se desgastó demasiado en una oportunidad y saben que Tommy Heath estuvo desgastado bastante desgastado y ustedes saben eso tan pronto regresaba del extranjero alguien lo agarraba por aquí y por allá él tuvo una crisis nerviosa yo sé que en una ocasión me desgasté tremendamente y me estoy desgastando nuevamente pero ¿cómo puede uno quedarse tranquilo cuando hay miles llamando y alando de todas partes? yo pensé bueno señor el otoño pasado cuando regresé de estar con el hermano o con los hombres cristianos de negocios durante el corto periodo de vacaciones pensé bueno señor volveré al campo y me quedaré hasta que tú me llames y me sobrepasé debido a estas cosas yo prefiero morir en el puesto del deber que fuera de él así que cuando estábamos cuando estamos débiles y desgastándonos y demás como ya dije uno se cansa mi garganta está cansada pero al venir a una ocasión como esta donde nos sentamos en una reunióncita y yo me pregunto si algunas veces el señor no permite que lleguemos a estar todo hecho pedazos hasta el punto que él pueda sencillamente moldearnos y darnos forma hacernos un poquito distintos bendecirnos besarnos en la mejilla y decirnos hijo mío yo estoy contigo y te daré un poco de ánimo sigue adelante oh gloria a Dios párrafo 7 ahora me gustaría abordar un tema aquí lo cual sé que es totalmente demasiado tema para mí y estando delante de ministros de algún modo que me siento un poco incómodo de abordarlo debería de ser un poco nervioso pero espero que ustedes me toleren hasta que expresen mis ideas sobre una escritura que quiero leer del libro de Joel el versículo 4 del capítulo 1 y los versículos 24 y 25 del capítulo 2 en Joel capítulo 1 dice lo que quedó de la oruga comió la langosta y lo que quedó de la langosta comió la perdóneme lo estoy leyendo mal lo que quedó de la oruga comió la langosta y lo que quedó de la langosta comió el pulgón y lo que quiero decir lo comió el revoltón y lo que quedó del revoltón el pulgón se comió lo que el revoltón nuevamente estoy todo enredado pero estoy parado aquí con lágrimas en mis ojos y temblando yo pues bueno lo leeré otra vez lo que quedó de la oruga comió la langosta y lo que quedó de la langosta comió el pulgón y el revoltón comió lo que el pulgón había quedado y ahora el Joel en Joel 2.25 os restituiré para Pocho así que ahora inclinemos nuestros rostros nuestro precioso señor nos inclinamos humildemente en tu presencia como un montón de peregrinos y extranjeros primeramente para pedirte que nos perdones por todos nuestros delitos y para decir dentro de nosotros mismos que somos indignos de cualquier bendición que tú pudieras darnos en esta mañana hemos venido como un grupo de personas debajo de un roble por así decirlo para sentarnos y tener un poco de compañerismo y te ruego Dios que también tengas misericordia de nosotros y nos concedas aquello de lo cual tenemos necesidad que el gran Espíritu Santo venga ahora sobre nosotros y baje en cada uno de nosotros y nos dé el alimento de la Biblia del cual tenemos necesidad bendice a este grupo de hombres señor bendice esta reunión bendice el avivamiento y a los hombres cristianos de negocios y todo lo que ha sido hecho o dicho en esta reunión y pedimos que al final oigamos esas palabras tan maravillosas bien hecho buen siervo y fiel entra en el gozo de tu señor lo pedimos en el nombre de Jesús amén párrafo 9 ahora que el señor añada sus bendiciones a su palabra y ahora sobre este tema del que me gustaría hablar brevemente porque sé que tenemos muchas cosas que hacer y son las 10 y 10 ustedes saben no hay ninguno de nosotros exactamente igual si en esta mañana todos nosotros fuéramos y nos tomara las huellas dictalares nos daríamos cuenta que no hay dos huellas exactamente iguales eso sabe dicen que no hay dos personas que tengan las narices exactamente iguales somos muy distintos del uno del otro y tenemos muchas hechuras pero ciertamente podemos estar de acuerdo en que todos somos humanos para jodías por último y en nuestras creencias religiosas hallamos la misma cosa hallamos que unos creen una cosa y otros creen otra pero siempre he intentado tener por norma de nunca tratar de provocar a nadie para que haga algo incorrecto cuando yo salí de la iglesia bautista nunca recorrí el país diciendo que tan malo grupo de personas son los bautistas yo fui por todo el país y le dije a la gente lo bueno que son los bautistas porque lo son puede que no esté de acuerdo con ellos en todo pero ciertamente preferiría a uno de ellos antes que a un incrédulo o un comunista o mientras que ellos invoquen el nombre del señor a pesar de que yo no crea como ellos ciertamente yo puedo que no creamos en cada principio pero creemos en Cristo y eso es lo principal no sería mi intención hablar mal de los bautistas los previsterianos y ni siquiera de los católicos porque hay gente católica que yo creo son salvos Dios nos lo ha hecho tan sencillo que el que en mí cree lo ven y hay muchos de ellos ustedes yo no creería en el sistema de la iglesia católica pero creo en la gente católica tal vez yo no creo en el sistema bautista o previsteriano o incluso a veces en el de los pentecostales pero sí creo en su gente porque ellos son mis hermanos y hermanas amén mis llamados hermanos Dios le bendiga cada uno de vosotros continuamos con este glorioso mensaje la lectura yo restauraré mensaje predicado en fin en Arizona Estados Unidos el día 9 de marzo del año 1957 continuamos con la lectura de este mensaje hermana reina por favor el párrafo 11 al 20 amén continuando con la lectura del mensaje yo restauraré párrafo 11 y ahora en nuestro corto mensaje que acabo de la primera vez que he intentado anotar algo solo un punto que quiero explicar que no es solamente predicar yo no vine a predicar solo vine a hablar con ustedes y yo yo predico por inspiración lo intento pero al hablar de esta manera solo quiero conversar con ustedes pero hay cuatro cosas importantes aquí que quiero mencionar y es que el profeta Joel quien era el águila de Dios y que se remontaba hasta la esfera de Dios vio Pedro lo citó en el día de Pentecostés en Joel 2 38 él dijo esto es lo que fue dicho por el profeta Joel y Joel vio venir eso y si la profecía de Joel fue tan exacta que vio Pentecostés muchos cientos de años antes de que ocurriera entonces con toda seguridad podríamos decir que la profecía dada para este día es exacta pero de lo que quiero hablar es esto los cuatro grandes destructores párrafo 12 primero fue la oruga y el siguiente fue la langosta después el pulgón y luego el revoltón ellos eran destructores y lo que estaban destruyendo era la heredad de Dios la vid y si ustedes examinan a estos insectos muy de cerca esos tres o esos cuatro insectos son el mismo insectos en una forma distinta el revoltón y la langosta el pulgón y la es decir los confundo el primero fue la oruga luego la langosta después el pulgón y el revoltón se nos dice que es el mismo insecto viniendo en formas distintas párrafo 13 ahora si Pentecostés fue la vid de Dios lo cual fue la vid nueva que ha crecido entonces estos cuatro destructores son los que han devorado la vid ahora veamos que tenía y que nos falta a nosotros y entonces deberíamos darnos cuenta que son los destructores quienes son los que han hecho ahora la primera cosa que produjo Pentecostés fue el amor fraternal eso derribó la pared intermedia de separación y formó una hermandad a tal grado que tenían todas las cosas en la hermandad en la hermandad Pablo de la hermandad y mostró se dijo que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo este amor entre paréntesis que produce la hermandad nada soy y si tuviese el conocimiento para entender todos los misterios de Dios aún no tengo amor el amor por los hermanos párrafo 14 Jesús dijo en que os améis los unos Pentecostés tuvo eso al hablar de Pentecostés me estoy refiriendo al primer grupo de apóstoles y discípulos ellos tuvieron ese amor fraternal ellos no fueron codiciosos ellos vendieron todo lo que tenían para el provecho de la iglesia ellos eran tan unidos que aún cuando uno oyó que el otro había muerto ellos dijeron vayamos también nosotros para que muramos con que sentir tan tremendo ahora Jesús habló de esto y dijo que mejor dicho fue Pablo y dijo permanezca el amor fraternal eso estaba en la primera iglesia pero algo ocurrió apareció un individuo llamado oruga y cuando comenzó a comerse el amor fraternal de aquella bit le cortó el mero conducto de la sabia porque no importa cuán inteligente seamos cuánto creamos que sabemos o cuánto queramos ser distintos a los demás mientras entre nosotros no haya ese sentir de hermandad estamos luchando una batalla perdida eso es correcto no podemos ganar no hay forma de que ganemos párrafo 15 y ahora en la iglesia pentecostal de hoy día entre paréntesis al comparar los dos y lo que ha ocurrido ahora si ustedes se fijan en la secuencia de los dones el primero es el don de sabiduría gracias el primero es el don de sabiduría ese es el mejor don del grupo y si no tenemos sabiduría no sabremos cómo usar el conocimiento que es el segundo don y si no podemos usar el segundo don sin sabiduría cómo vamos a usar el último don que es interpretación o el penúltimo que es hablar en lenguas nuestro celo se ha consumido nuestra sabiduría y el celo por nuestras denominaciones y nuestro entusiasmo ha devorado la sabiduría de la vida el amor fraternal todo eso está bien y ustedes hermanos la razón por la que les pedí que vinieran esta mañana es porque quiero hablarles a los ministros está bien tener denominaciones no hay nada en contra de eso pero cuando la denominación se aísla y aparta su compañerismo de los hermanos es porque para comenzar esa vieja oruga se ha comido eso es correcto cuando llegamos a un punto si usted quiere diferir con un hombre pues si hay un hombre que yo conozco con el cual pudiera estar en pleno acuerdo acerca de las escrituras como con cualquier otro en el mundo es el hermano Moore que está sentado aquí pero hay momentos cuando estamos a millones de millas de distancia pero nos ha afectado eso alguna vez no señor al oírlo con su esposita ya contestando tanto el teléfono que casi tiene una crisis nerviosa anoche me llamó por teléfono llorando y él me ama lo suficiente no es porque él dé un centavo de dinero no señor pero él viaja en un viejo avión Luque y todo eso para llegar aquí y estar conmigo a cada instante no creo que la noche sea tan oscura y la lluvia caiga tan fuerte que yo no viaje por la espesura de la selva para llegar hasta él es amor y sin embargo no estamos de acuerdo en las escrituras por cien millas como sobre el milenio y cosas así o sobre la seguridad del creyente pero no se trata de eso yo incluso él es a pesar de nuestras diferencias yo fui elegido su pastor asociado hermanos me alegra mucho que la oruga todavía no nos haya tocado ahora yo solamente estoy diciendo eso como un ejemplo y si entre dos hombres podemos hacer eso ¿por qué no lo puede hacer cada hermano? yo podría tener el derecho de decir cosas en contra de las iglesias párrafo 17 no hace mucho fui a su iglesia aquí y pensé que nunca más me volvería a invitar o me di cuenta que aquel devoto grupo de damas piadosas que él tenía allí estaban cortando el cabello y usando lápiz labial yo hice pedazos de esa cosa seguro que lo hice y yo pensé que él no me volvería a invitar pero ¿saben qué? había tal unción del Espíritu Santo alrededor de la vid que esa oruga no pudo tocarla en lo absoluto ustedes saben hay algo así como una cerca eléctrica y esa oruga no puede pasar por encima de esa cerca porque esa descarga del amor del Espíritu Santo la matará todo el tiempo hermanos y si necesitamos construir cercas no deberían ser cercas denominacionales sino cercas de amor que mantengan al insecto fuera para mantener a la oruga fuera porque él es el destructor número uno del diablo párrafo 18 a mí no me importa lo que crea un hombre sea lo que él crea ahora él tiene derecho a venir y decirme que no cree en algunas cositas que yo creo yo tengo derecho a decir cositas que él no cree ni esta iglesia la metodista la bautista la predisteriana y aún la pentecostal ven ustedes sea cual fuere yo ando con los pentecostales yo soy pentecostal pero no pertenezco a la denominación pentecostal porque pentecostés no es una denominación sino una experiencia es lo que dijo aquel luterano ahora nosotros nos aceptamos al bautista que está sentado allá y creo que hay otro bautista que me está mandando el que tiene una corbata a cuadros o que era ven ustedes es una experiencia y el problema es que les permitimos a esos insectos entrar y hacernos pedazos allí está el asesino número uno y ese es el que se está comiendo nuestras experiencias pentecostales barrafo 19 ahora la otra cosa tremenda que vino fue la langosta y él era el que iba a destruir la unidad de los creyentes en la biblia hubo en pentecostés hubo unidad y aquella gente era de un mismo sentir y estaban unánimes y Pablo dijo entre paréntesis creo que fue en Romanos capítulo 7 que nada podía separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús entre paréntesis Romanos capítulo 8 no había nada yo nunca he expresado esto delante de los pentecostales ni de nadie pero viendo la tremenda presión que ha estado sobre mí es por eso que he venido a hacerlo en esta mañana ella es la iglesia más poderosa sobre la faz de la tierra y es la iglesia solo hay una iglesia muchas de ellas todavía llevan la marca de bautista previsteriana párrafo 20 por último tal vez en esta mañana no parezca así pero yo solía apacentar ganado y allá en Colorado apacentábamos en el bosque Arapao y llevábamos el ganado a la asociación Trombesome River la asociación Erefort apacienta la tiene los ranchos abajo en Trubleson River en la primavera cuando llegaba el momento de reunirlo llevábamos el ganado hasta allá y muchas veces yo me sentaba allí con mi pierna atravesada sobre la silla de montar y veía a los vaqueros contar el ganado mientras ellos pasaban a mí me asombraba ver que algunos tenían la marca de la sica otros la de barra de diamantes la de nosotros era de el trípode pero otros eran de una marca distinta el vaquero la marca no importaba mucho pero todo el que pasaba por esa puerta tenía que ser un Erefort registrado así creo que creo yo que será en el día del juicio no será si es metodista bautista previsteriano ni la marca que tenga encima sino que será una experiencia de haber nacido de nuevo la que solamente necesitamos tener amén Dios les bendiga hermanos amén amén hermana reina Dios les bendiga la lectura es realmente para todos nosotros un privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes recordando estamos lecturando el mensaje yo restauraré mensaje predicado en Phoenix Arizona Estados Unidos el día 9 de marzo del año 1957 para continuar hermano José Daniel por favor en los párrafos 21 al 30 amén hermano vamos seguimos continuamos con la lectura de este maravilloso mensaje yo restauraré párrafo 21 así que no sólo entre las denominaciones pentecostales sino en todas las denominaciones esta órbuga tan tremenda ha acabado con la hermandad lo hizo con los luteranos lo hizo con los bautistas lo hizo con los prediterianos lo hizo con los nazarenos lo hizo con pentecostés siempre ha sido ese viejo gusano ahí adentro el que lo hace aislarse ellos dicen nosotros lo tenemos ustedes no tienen nada qué lástima recientemente en una reunión donde un grupo de gente luterana el decano de una universidad había invitado al hermano Moore y a mí y tuvo muchas diferencias conmigo pero lo que lo impresionó fue lo sobrenatural me invitó a cenar con él y allí había tantos como había tantos como hay aquí en este desayuno y entonces cuando terminamos de comer y yo le estaba explicando él quiso saber qué era lo que tenían los luteranos yo le dije bueno usted dice que dice que él me preguntó nosotros los luteranos tenemos algo yo le respondí seguro ustedes tienen a Cristo yo dije se lo se lo mostraré con una parábola una vez un hombre plantó un campo de maíz días después fue observó y había dos brotes pequeños que sobresalían así y el hombre comenzó a darle gloria a Dios por el campo de maíz le pregunté ¿tenía el maíz? él me miró y dijo bueno tal vez en cierto sentido tenía maíz yo le dije potencialmente él tenía maíz párrafo 22 poco a poco ese maíz maduró y después de cierto tiempo se convirtió en borla yo dije las dos primeras hojas fueron ustedes los luteranos la primera reforma y después de un tiempo vino la borla esa borla se veía muy bonita y miró hacia atrás a la hoja y le dijo yo no tengo nada que ver contigo soy una borla hermosa y tú no eres maíz y tú no eres más que una vieja hoja verde pero si se supiese la verdad la misma vida que estuvo en la hoja produjo laboral y tiene que tener la hoja para que deje caer el polen y avanzar hacia la madurez después de un tiempo apareció la esfiga y tenía granos los pentecostales la restauración de los dones de vuelta donde había caído en tierra él regresó del poder de dios en plenitud mostrando a cristo vivo en pentecostés mediante los dones y manifestaciones de la primera iglesia pero ustedes saben cuando esta esfiga de maíz apareció miró a la borla y dijo ustedes no tienen nada ustedes ni siquiera están en esto y ustedes hojas luteranas muertas aquí va abajo ustedes no tienen nada para 23 pero hermanos recuerden la madurez del grano provino también de la hoja que está en la borla no es nada más que un grano de maíz más madurado así que no se rían de los luteranos bautistas o metodistas recuerden que es una maduración más avanzada de la esfiga pero el asunto es que hemos tenido eso en nuestras mentes por tanto tiempo que ha producido otra cosa y tenemos hongos creciendo por toda la esfiga saben ustedes lo que es un hongo lo que ustedes saben que es un hongo y que lo produce lo ven hay algo malo algo anda mal con el árbol que tiene hongos tiene una enfermedad y los pentecostales tienen una enfermedad tienen muchos hongos creciendo por allí eso es cierto en todas nuestras iglesias hay hongos creciendo le hemos permitido a la oruga que venga con su agujón y acabe con la hermandad y la unidad entre nosotros Pablo dijo en la Biblia que él quería que nosotros habláramos todos una misma cosa él quería que todos nosotros estuviéramos en unidad párrafo 24 aquí tengo una notita que iba a leer toda la operación de los dones y demás ellos se levantaron en unidad como una gran iglesia unida y nos damos cuenta que aquella iglesia permaneció así en hermandad ellos no amaban sus vidas hasta la muerte ellos murieron como mártires muchos de ustedes caballeros que están aquí y que son eruditos ustedes han leído de la bueno las edades de la iglesia primitiva y libros como los mártires de Fox y así sucesivamente y muchas otras historias historias de la iglesia y como es que ellos permanecieron unidos y nada pudo separarlos párrafo 25 luego durante las edades del oscurantismo ellos salieron con una organización aparecieron con una norma esa por el hombre y entonces las langostas comenzaron a volar el mismo diablo que había roto la hermandad estaba tratando de romper la unidad del hombre y ellos formaron su primera organización y esa fue la iglesia católica la iglesia de Dios nunca se organizó hasta el catolicismo y después fue una imposición y había que hacerlo sino los descuartizaban con bueyes los quemaban se los daban de comer a los leones y hacían de todo y ellos impusieron una unidad falsa las langostas comenzaron a picar y es una lástima después que el revoltón se metió en la iglesia pentecostal y rompió la hermandad entonces vino la langosta después de eso y empezó a picarla para que organizara distintos grupos y así acabar con nuestra unidad ese fue uno de los destructores párrafo 26 si el viejo concilio general cuando el movimiento pentecostal fue introducido por primera vez iniciado poniendo de primero el último de los dones el hablar en lenguas entre paréntesis si ellos tan solo hubieran permanecido quietos y nunca se hubieran organizado si solo hubieran permitido que fuera un compañerismo pentecostal en vez de alguna organización estaríamos un millón de veces mejor hermanos y dejar que fuera una experiencia y no una denominación párrafo 27 ahora recuerden yo estoy diciendo esto de mí mismo yo no estoy en contra de las denominaciones tiene que ser de esa manera o la palabra de Dios no hubiera dicho y así sería si estos revoltones e insectos tienen que comerse a la iglesia se la van a comer eso es correcto Dios así lo dijo eso es es tan sencillo como él dijo que derramaría de su espíritu lo que Dios dice acerca de algo sea bueno o malo será de esa manera pero yo estoy presentándoles algo para que puedan entender párrafo 28 entonces el revoltón comenzó a comer mejor dicho la langosta y acabó con la unidad y ellos organizaron la primera iglesia Lutero organizó la segunda y así sucesivamente a través de las edades y constantemente ha sido una organización y cuando ustedes hacen eso echan por tierra los mismos principios de la hermandad hermanos en mi opinión si estamos bien mentalmente nosotros no nosotros hablamos conforme a la Biblia de Dios observamos el asunto y ustedes se dan cuenta que es de esa manera nosotros no estamos divididos somos un solo cuerpo uno en esperanza y doctrina y uno en caridad que vamos a hacer al respecto aquí estamos podríamos evitarlo no señor Dios así lo dijo y así es ellos no pudieran evitar hacer eso yo me pregunto cuando nos presentamos delante de Jesús en aquel gran día y así como los patriarcas se presentaron delante de José y se condenaban a sí mismos nosotros nosotros reconocemos que hicimos esto no debimos haberlo hecho y él le dijo todo fue para bien realmente con todas nuestras diferencias y otras cosas yo me pregunto cuando lleguemos en aquel día y digamos oh señor si yo hubiera sabido es eso yo nunca habría hecho esto pero él nos dirá todo fue para bien para preservar vida en alguna manera párrafo 29 pero al pensar en esa langosta y lo que hizo y luego otra cosa que tenían allá en los tiempos bíblicos aparte de la hermandad de la perfecta hermandad perfecta unidad ellos tenían adoración a un solo Dios verdadero y es una lástima que nos hayamos alejado de eso ahora en los días de la primera edad vino un tiempo cuando erigieron a un papa y lo convirtieron en un Dios y le dieron una corona triple la jurisdicción sobre el cielo el purgatorio y el infierno yo he visto su corona la miré yo mismo y ellos comenzaron a introducir la adoración a un hombre y ellos se alejaron de la adoración de un solo Dios verdadero a un Dios terrenal falso y pusieron sacerdotes allí a los que llamaron padres padre la Biblia nos dice claramente que no llamemos hombre padre sino a Dios y que no adoremos a ningún hombre sino a Dios por último parrojo 30 no me gustaría decir que fue un gran privilegio pero cuando estuve en Roma me fue concedido el privilegio de ser entrevistado por el papa y yo he visto a muchos diplomáticos y grandes hombres reyes potentados y monarcas y los he conocido y me dijeron distintas cosas que yo debería hacer como debería dirigirme a ellos y que cuando me le acercara le dijera su señoría y así por el estilo y su majestad y otras cosas que yo tenía que decir así que le pregunté a aquella persona que debía decir al siguiente día a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde cuando iba a ver al papa de Roma el jefe de la iglesia católica y él me dijo lo primero que usted debe hacer es arrodillarse besarle el anillo y llamarlo su santidad yo le dije quite eso de la lista yo no le daría ese respeto a ningún hombre terrenal si él es un ministro reverendo anciano o como desee que lo llamen muy bien pero nunca le rendiré culto a un hombre eso es correcto hermanos Dios les bendiga amén amén hermano José Daniel Dios les bendiga la lectura mis amados hermanos y hermanas que nos están escuchando y los que estamos en la escena decimos hasta que hemos llegado con este compañerismo y si el día de mañana nos permite Dios nos da un día más continuaremos con este glorioso mensaje yo restauraré mensaje predicado en Phoenix Arizona Estados Unidos el día 9 de marzo del año 1957 vamos a despedir con una oración gracias padre celestial una vez más por habernos dado la oportunidad y permitir señor lecturar estos gloriosos mensajes que estaban oculto o padre para sabios y entendidos pero tú enviaste en este último tiempo a un profeta mensajero a revelar todos los misterios como dice en Apocalipsis 17 sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comienza a tocar la trompeta el misterio de Dios sería consumado como así lo anunciaste a tu siervo los profetas glorioso mensaje glorioso tiempo que estamos viviendo padre amado y conociendo e instruyéndonos como soldados de Cristo padre para la gran batalla tú dijiste en Joel 2 25 y os restituiré los daños que comió la oruga el saltón el revoltón y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros oh glorioso palabra que tú has enviado padre amado muchas gracias por este privilegio los hermanos y hermanas que han estado en escena señor te decimos gracias por darnos esta oportunidad de conocer e instruirnos más y más cada día si tienes un día más del día de mañana estaremos nuevamente con mucho gozo con mucha alegría porque sabemos que es tu palabra de mucho gozo que nos llevará de este punto de la tierra espacio llamado tiempo a eternidad muchas gracias padre en el nombre del señor jesucristo te lo pedimos guíanos en cualquier momento en cualquier acto padre amén mis amados hermanos que el señor jesucristo los bendiga grandemente bien hermano amén 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 hermanos amén hermanos jesucristo hermanos y hermanos salón para todos amén salón dios de parte dios de bendiga hermano jesucristo dios de daniel dios de bendiga hermano alfonso amén hermanos amén